La historia comienza con un chico llamado Saki Hananoi, el cual le pregunta a una chica que es el amor para ella. Para él es dedicarse por completo a una persona, a su alma gemela. Él le dice que tal vez no le demostró el suficiente amor o simplemente ella no era su alma gemela. Claramente está terminando con ella y bueno, ella no se lo toma muy bien. Sobre todo porque él está echando la culpa del rompimiento. Así que Hananoi termina con un helado encima. Todo esto visto por dos chicas que lo conocen, ya que van al mismo instituto. Jotaru es una de ellas y realmente no está interesada. Siendo que el chico es el típico que les gusta a todas. Pero a ella le cuesta mucho recordar a sus compañeros. Así que menos a él que es de una clase diferente. A Sami sacó la conclusión de que hasta los más guapos tienen rupturas jodidas. Y por su lado Jotaru no entiende como personas que se gustaban se pueden decir cosas tan feas. Ella no entiende de romance así que piensa que eso no es para ella. Su amiga Sami aprovecha para decir que ella ya tiene novio. Pero Jotaru no se emociona demasiado. Jotaru va a su primer año de bachillerato, tiene 16 años y no sabe que es el amor. Pero sí que tiene buenos amigos y familia y con eso le basta. Ella es feliz viviendo con las pequeñas cosas de la vida. Si no se enamora nunca no es un problema para ella. O eso creía. Aquí es donde su primer encuentro con Hananoi. Él estando bajo la nieve sin un paraguas. Jotaru cree que su ruptura debió ser duro para él. Se acerca y le pone el paraguas diciéndole que si se queda ahí se podría resfriar. No sabía cuánto le cambiaría la vida después de eso. Ya que él en cuanto volvieron a clase fue directamente donde ella para declarársele y pedirle que salgan juntos. Como era de esperar Jotaru lo rechazó. Pero él siguió insistiendo. Pero esta vez decidió que haría que ella lo conociera primero. Ella estaba interesada en por qué él la eligió. Y Hananoi dice que ella es su alma gemela. La gente se le suele acercar pero después se alejan. Todos hacen expectativas de él por lo guapo que es o básicamente por cómo se ve. Pero después se desilusionan y terminan alejándose. En cambio Jotaru se le acercó a hablar como si nada. No interesándole nada más que él. Después de darse cuenta sus amigas Asami y Shibamura le preguntan qué tal con el chico. Y ella dice que es un enigma para ella. Solo eso ha sacado de su primer día conociéndolo. Al siguiente día Hananoi ayuda a Jotaru con unas cosas pesadas y él había cambiado de look. Se cortó el cabello ya que el día anterior ella había mencionado que le gustaba el pelo corto porque es fácil de lavar. Pero claramente se refería a ella. Pero Hananoi estaba buscando cómo gustarle y pensó que empezar por la apariencia era buena idea. Ella es clara y le dice que es como un robot. No sabe qué es enamorarse y que tampoco quiere estar de pruebas con él para experimentar cómo es salir con alguien. Ya que lo podría llegar a herir. Jotaru cree que las personas como ella no están hechas para el amor. Pero Hananoi dice que no hay nadie que no pueda enamorarse. Otro día sus amigas tienen planes así que Jotaru debe comer sola. Pero ahí llega Hananoi para acompañarla. Ella no sabe si fue buena idea acompañarlo. Pero cambia de parecer rápidamente cuando él le ofrece un bollo de cerdo el cual le había comprado especialmente para ella. Y lo que hace Jotaru es darle la mitad a él. Ella se da cuenta de que él ya no lleva pendientes y él le dice que se los quitó porque cree que a ella no le gustan las cosas llamativas. Pero Jotaru es clara diciéndole que él debe seguir disfrutando de las cosas que le gustan. Cuando él intenta ponérselos solo tiene uno ya que perdió el otro. A ella no le gusta que él haga cosas por ella. Pero sus amigas le dicen que eso lo hace porque él quiere gustarle. Aunque Jotaru saca la conclusión de que él no piensa en él y eso le preocupa. Una de sus compañeras le había pedido unas horquillas para la clase de atletismo y perdió una de ellas. Y para buscarlas iba a ser complicado porque se puso a nevar y bueno estaba todo nevado. Jotaru dice que no es problema pero cuando está en su casa decide de que debe buscarla a primera hora el siguiente día. En ese momento recibe una llamada de Hananoi que le pregunta cómo era su horquilla. Y es que él anda en el instituto buscándola. Así que ella sospechando eso corre hacia allá y se lo encuentra ahí. Siendo que él le había dicho que no, que no estaba ahí. Todo mojado y con frío andaba Hananoi. Jotaru le pregunta por qué él llega a esos extremos y él simplemente responde que quería hacerla sonreír. Es algo simple para tanto esfuerzo. Así que ella se acerca a él, lo abraza y le dice que se detenga. Llamándolo tonto en el proceso. Le explica que si él se hace daño ella no estaría alegre por eso. Hananoi parece comprenderlo y dice que es por eso que la gente lo ve a veces como un bicho raro. Jotaru intenta explicarle si él sigue haciendo eso podría morir. Y él le dice tan fresco que si puede verla sonreír moriría feliz. Así que ya no tiene más opciones que decirle que si el amor es solo la búsqueda de la felicidad de una de las personas no quiere enamorarse. Se lo lleva a la sala de profesores y lo seca. Después de eso Hananoi no ha ido al instituto y Jotaru piensa que es porque ella se molestó y le gritó. Ahí mismo aparece Hananoi pero no hace contacto visual. Y solo por la tarde se le acerca Jotaru para decirle que después de ese día él ya no la molestará. Solo que Andes quería darle su horquilla la cual volvió a buscar después de que la nieve se derritió. La horquilla era especial ya que era un regalo familiar y él notó que ella usaba cosas que le son importantes. Por eso se esmeró tanto él en encontrar la horquilla. Él valora lo que es importante para ella más que ella misma. Y si eso es lo que significa el amor entonces es algo maravilloso para Jotaru. Ella igual tenía un regalo para él su pendiente que ella había encontrado en el campo cerca de una máquina expendedora. Jotaru le dice que cuide las cosas que son importantes y él se disculpa poniendo carita triste pero que para Jotaru es adorable. Ahí se da cuenta de que cuando está con él no para de sentir cosas nuevas. Quizás si pasa más tiempo con él puede entender que es el enamorarse. Hananoi se marcha pero ella lo detiene diciendo que ella en ningún momento dijo que él no le gustara. Todavía no lo ve de ese modo pero es divertido y a veces la hace feliz. Así que le pregunta a él si alguien como ella podría aprender lo que es el amor y si se podría enamorar. Él le dice que sabe que podrá que ese día llegará cuando sepa que es querer a alguien especial. Ella pregunta si era verdad lo que decía de intentarlo, los de salir juntos y es que ella quiere salir con él. Así que Hananoi simplemente la abraza enfrente de la gente porque está muy feliz. Jotaru acaba de conseguir su primer novio sin saber cómo saldrá eso ya que tal vez lo que entienden los dos por amor es algo diferente. Pero al menos ella ya ha dado un paso hacia un mundo nuevo. Hace un día que Jotaru ha comenzado a salir con Hananoi que tiene novio y todavía no tiene muy claro lo que significa o qué tiene que hacer o qué es lo que hace una novia. Así que es un tema complicado para ella. Pero al final de cuentas comenzaron a salir como una prueba que terminaba el día de navidad. Así que no pasa nada si aún no lo tiene claro que al final de cuentas la prueba está para eso. Probando a ver si sale algo bonito de aquí y ella aprende a enamorarse, a amar, a querer a otra persona o simplemente que otra persona sea especial para ella. Ella cuando va llegando al instituto siempre es encontrada por Hananoi. Y bueno él siempre está haciendo cosas por ella así que ella tiene en su cabeza que bueno qué es lo que hace una novia para mantener la relación equilibrada. Que ambos hagan cosas uno por el otro. Y es que últimamente Hananoi simplemente hace cosas por ella y ella se siente un poco malcriada por eso. Como en el momento cuando iban caminando y estaba muy helado, muy frío así que él le ofrece sus guantes. Ya que ella había salido muy a prisas y no los había tomado. Pero ella dijo que no pasaba nada. Y Hananoi se sintió un poco no mal pero cambió la cara. Y ella se preguntó si se había enojado o se había molestado o si había dicho algo malo. Pero ahí mismo se fija en otra pareja que la chica recibe sin ningún problema la bufanda que su novio le estaba pasando para que así se cubra un poco del frío. Y recordó lo que le había dicho su amiga Asami que cuando uno está en una relación las cosas son diferentes. Que no tiene que dejar en evidencia a su novio. O sea debe cuidar las cosas que dice, las cosas que hace porque siempre le puede repercutir a él. Y sí, en esto tiene de cierta razón. Así que la misma Hotaru piensa que de ahora en adelante de su vida va a cambiar un poco. Que no va a ser igual que antes. Por esto mismo decide citar a Hananoi en las escaleras para que puedan hablar de las políticas de su relación. Sí, todo muy formal y es que bueno, ya sabemos que ella no tiene experiencia en todo esto. Y le pregunta a Hananoi qué es lo que él quiere para la relación para más adelante. Y básicamente Hananoi le dice que quiere que los dos se han enterrado juntos. Sí, estaba terminando con la relación antes de que comenzara. Dentro de lo raro que es se entiende lo que quiso decir. Pero Hotaru le dice que estaba hablando de cosas más normales. Como besarse, abrazarse, tontear y cosas así. Así que él le pregunta si acaso ella quiere tontear con él. Y ella queda con esa idea dando vueltas en su cabecita. Porque todavía no lo tiene claro y también porque es un poco vergonzoso. Sus amigas se dan cuenta de que ella está un poco no cansada con eso. Pero está confundida porque no sabe qué tipo de cosas hacer de novia para llevar bien esta relación con Hananoi. Y ambas amigas le dicen ciertas cosas de que ella debería actuar con normalidad simplemente. Aunque a Sammy le dice que todavía no está de acuerdo con esa relación que están teniendo ella y Hananoi. Al día siguiente cuando Hotaru ya había decidido hacer cosas por Hananoi. Él llega con un montón de cuadernos donde había escrito todas las cosas importantes que pueden llegar a aparecer en los próximos exámenes. Se nota que se había esforzado mucho porque tenía agujeras. Y eso significa que no había dormido nada haciéndole todos esos resúmenes y apuntes a Hotaru. Ella queda feliz pero preocupada a la vez porque se ve que él se está esforzando demasiado en esta relación. Intenta llamarlo cuando él se iba para hacer algo de lo que haría una novia después de ese tremendo regalo. Pero no se le ocurre nada así que Hananoi simplemente se la acerca, le hace tap tap en la cabecita y se va. Después con sus amigas Hotaru dice que está muy agradecida obviamente pero que otra vez piensa que la está malcriando demasiado. Y ella no sabe qué hacer, cómo responder a todo eso. Y una de sus amigas Shibamura le dice algo muy sencillo y muy fácil de entender. Que ella debería hacer por él lo que él hace por ella. Y claro, aquí Hotaru dice como no se me había ocurrido antes, qué buena idea. Y así es como al día siguiente ella intenta llegar más temprano que él para esta vez ella como novia esperarlo a él. Pero cuando llega Hananoi ya estaba ahí, siendo que ella salió más temprano. Así con el segundo día lo intenta nuevamente pero él siempre está ahí primero. Hasta la tercera mañana donde llega una hora después y él está ahí esperando. Eso quiere decir que él se pasa mucho tiempo, mucho rato esperándola en el frío. Lo cual es bastante, bueno muestra un poco de su cariño pero también es algo muy extraño. Y al final de cuentas ella no se da por vencido pero ahí mismo con Hananoi van a un lugar más calentito para seguir con el día. Hasta la cuarta mañana cuando, bueno, Hotaru no se dio por vencida y se fue como dos horas antes, más temprano. Y sí, no había nadie en el lugar. Hananoi todavía no llegaba así que ella se quedó esperándolo. Y estaba un poco ansiosa para ver qué cara pondría Hananoi cuando la vea ahí que lo está esperando. Y en todo ese momento se da cuenta de que está pensando en él, que está contenta pensando en cuál sería su reacción. Si se enojaría, si estaría feliz, que todavía no lo ha visto enojado así que, bueno, quiere saber qué cara coloca. Y justo ahí escucha la voz de Hananoi el cual está sorprendido obviamente porque no sabía que ella iba a salir tan temprano. Ella le explica que quería hacer algo de una novia y, bueno, quería esperarlo primero a él. Y él le dice que está sorprendido obviamente porque es la primera vez que alguien lo esperaba. Pero lo que más le gustó o lo que más lo emocionó es cuando ella dijo que mientras esperaba estaba pensando en él. Y que es muy entretenido eso de esperar a la otra persona. Y claro, esto sí que le hizo ilusión a Hananoi que se le vio una carita de avergonzado y de feliz de que, bueno, ella estuviera pensando en él en todo ese rato. Los dos estornudan porque obviamente están con mucho frío, muy helado todo, así que van los dos juntitos a un lugar a calentarse. Ahí mientras Hananoi se compra un café, Hotaru compra una pequeña libreta donde van a ir anotando las cosas que quieren hacer como pareja. Obviamente van a comenzar con las cosas más simples para ir paso a pasito en su relación. Y ella ya había escrito cosas como ir a comer croquetas juntos después de clases en la estación. O que ambos sigan buscando comidas que les puedan gustar a ambos. Cosas muy bonitas y está bastante bien para comenzar. Y aquí Hananoi escribe algo que él quiere hacer también con ella. Y es algo que según ella es muy sencillo y que lo pueden hacer inmediatamente. Así que cuando salen de la tienda, ambos se toman de la mano. Porque eso es lo que había escribido Hananoi en la libreta. Pero después ya vemos en su casa durante la noche que Hananoi no es solo eso lo que quiere, sino que quiere ir más allá. Y escribe en la libreta que quiere que ella sea solo de él. Pero es una hoja la cual saca de la libreta, obviamente para que ella no lo vea. Así es como pasan los días, sin que ella se dé mucha cuenta. Va todo muy tranquilo, muy calmo. Ella de primeras no se acostumbraba, pero ahora ya es casi normal que pase su tiempo con Hananoi. Ya se acerca para que llegue la fecha límite, que es la Navidad. Donde se termina el tiempo de prueba. Asami está interesada de si ellos dos van a seguir con la relación. Pero ahí deja claro Hotaru que si bien ha estado todo bien. Que Hananoi es un chico muy lindo, que es muy tierno y todo. Aún no está claro si ella está enamorada de él o no. No, no está segura todavía, no lo entiende. Así que bueno, si no lo llega a entender y no quiere extender este periodo de prueba para ser novio de verdad. Le dice a su amiga que ella hubiera buscado ser su amiga de Hananoi. Aunque se lo dijo a él y él no quiere, evidentemente. Así que Hotaru tiene esa duda de qué hacer para comprobar si verdaderamente está enamorada de él. Y si es, bueno, útil de que puedan comenzar a salir como novios. Y justo ahí aparece el novio de Asami, que es Keigo. Ok, para los amigos. Él le dice que una de las maneras para comprobarlo es que se acerque y lo bese. Para saber si puede haber algo más ahí. Porque usualmente con las personas que no nos gustan, no dejamos que se nos acerquen demasiado y nos alejamos de ellos. Como ahí mismo Hotaru había hecho con él porque él se le acercó demasiado. Él comienza a hablar de lo que había sido su primer beso con su novia. Que ella le había robado el beso y bueno. Asami no quiso que siga hablando de eso. Pero le dio esa gran idea a Hotaru. Después del último día de clases, Hananoy está esperando a Hotaru. La cual se sorprende porque ella le había dicho que se vaya. Pero él quería pasar más tiempo con ella porque es el último día. Y además ahí pasan unas chicas hablando de que, bueno, que Hotaru es tan poca cosa que le hubieran sentado mal a ella misma a aceptar salir con Hananoy. Porque entre los dos no cuadran demasiado. Y esto es sumado a lo que le dijo Kei a Hotaru que los chicos de su clase piensan que Hananoy simplemente se está aprovechando de Hotaru. Por lo poco probable que es su pareja. Pero ahí mismo Hananoy mira bastante feo a las chicas las cuales huyen de ahí. Y él dice que ellas no entienden. Que él admira a Hotaru. Él la invita a su casa porque como es el último día que están en clases. Él quisiera hablar de lo que va a pasar en Navidad y todo eso. Así que así es como Hotaru llega a su casa. Donde, bueno, Hananoy le cuenta que sus padres son médicos. Por lo cual siempre están fuera de casa en el extranjero. Mientras Hananoy prepara todo para que puedan hablar y comer algo. Le dice a Hotaru que puede esperarlo en su cuarto. Ella va a su cuarto y está todo lleno de libros. Pero se encuentra con una parte en su estantería que tiene una pequeña cortina. Y, bueno, se nota que hay cosas privadas ahí detrás. Pero justo llega Hananoy para tomarle la mano antes de que ella pueda ver que había ahí. Y él le dice que esa es su zona especial de Hotaru. O sea que hay cosas sobre ella. Pero que solo puede mirar ahí si está totalmente preparada. Y ella, bueno, tiene mucha curiosidad ahora de que se trata ese lugar que es solo para ella. De cosas de ella o como sea. Pero al final decide no mirar. Mientras estaban conversando, Hotaru saca todo este tema de que no está seguro de si van a seguir siendo novios. O van a seguir con la prueba porque todavía no la entienden. Le está costando. Y tiene una manera de comprobarlo. Y es el tema de acercarse y besarse. Obviamente Hananoy se sorprende. Pero ella después retracta y dice que simplemente es acercarse para ver si ella lo rechaza o no lo rechaza. Porque dice que el tomarse de la mano o abrazarse con otro es algo normal que incluso puedes hacer con tus amigos. Pero besarse ya es algo más especial. Así que aquí cierra los ojos para que Hananoy se acerque y le dé un beso. Él se acerca. Pero al final de cuentas no la besa. Simplemente le habla al oído diciéndole que nunca dejes que alguien se te acerque así para darte un beso. Si realmente no estás enamorado de esa persona o realmente te gusta. Y que para él todas esas cosas que ella dice que son tan normales o que no significan nada como darse de la mano o abrazarse para él. Significa mucho ya que le llega a doler el corazón cuando lo hace con ella. Y aquí termina, bueno, Hotaru en el suelo. Hananoy sobre ella y a punto de besarla. Hotaru no tiene claro por qué Hananoy tiene tanto interés por ella. Y por qué siente algo tan intenso cada vez que están cerca. Que hacen cosas juntos. Él se había abalanzado sobre ella para intentar besarla. Algo que ella misma había pedido. Y Hotaru nota el acelerado corazón de Hananoy. El cual está al mil. Así que bueno, le pregunta si realmente se siente bien. Estando ahí Hananoy le dice me gustas. Y justo cuando estaban por besarse, o eso se esperaba. Ella se da cuenta de que Hananoy está con fiebre y claramente no se encuentra bien. Ya que haberse pasado de frío bajo la nieve probablemente le pasó factura. La pobre Hotaru coloca a Hananoy sobre su cama y llama a alguien de su familia para avisar que se encuentra mal. Y después de eso se va. Sin saber mucho más que había pasado con él. Ya que pasan los días y ella está preocupada. Ya que Hananoy no responde sus mensajes. Además de que piensa que él está enojado o molesto con ella por no haber comprendido sus sentimientos. Y quizás haberle pedido un beso como si no fuera la gran cosa fue algo insensible. Recuerda que una de las cosas que él escribió en su libreta fue que pasaran el 24 de diciembre juntos. Y ella quedó en confirmarle. Ya que ese día suele pasarlo con su familia. Van a ver patinar a su hermana menor que se dedica a eso. Que le contó a Hananoy que ella se ve como una pequeña princesita. Sus hermanas la llaman para comer y otras se van directamente a la pista de patinaje para ver a su hermana menor. Y como ella no recibe respuesta de Hananoy se dirige a la pista de patinaje también. Donde ya están todos preparándose para la presentación de su hermana. Y aquí también se encuentran sus padres. Su madre al notar que Hotaru está un poco desanimada. Le dice que después cuando vuelvan a casa iba a hacer lo que ella quisiera de comer. Pero este desánimo no es porque su hermana menor se esté llevando todos los reflectores o la atención de ese día. Sino que Hotaru no ha sabido nada de Hananoy y eso le preocupa. Es ahí donde mira su celular y se da cuenta de que tiene muchas notificaciones. Las cuales son de él. Y quien la llama en ese mismo momento para preguntarle dónde se encuentra. Pero no alcanzan a hablar demasiado ya que Hananoy llega por sorpresa a ese lugar. Él había investigado los lugares de patinaje cerca de la casa de Hotaru y terminó encontrándola. Obviamente se ve que corrió demasiado porque está muy cansado. Él estaba desesperado y eso quiere decir que no estaba molesto. Simplemente no había podido responder los mensajes de Hotaru. Y como ella no le respondía eso lo desesperó aún más. Él lo único que quiere es compartir ese momento ese día con ella. Hotaru se disculpa ya que hace tiempo ya había tenido un problema con una amiga por no entender los sentimientos de los demás. Y ella no quería que eso vuelva a ocurrir. Esta vez con Hananoy. Él la comprenda y le dice que la próxima vez no la tocará sin permiso. Y esto provoca una pequeña sonrisa en Hotaru. Que sigue viendo a Hananoy como una persona extraña. Como van a pasar ese día juntos él tiene todo preparado. Antes debe hablar con la familia de Hotaru. Los cuales quedan bastante sorprendidos. Y bueno ella pensó que seguro pensaron que él era su novio. Aunque técnicamente ese día todavía lo es. Aunque estén a modo de prueba. Y bueno ese mismo día terminan ese periodo de prueba. Y ella no le dio una respuesta a Hananoy. Si se enamoró de él o no. Si quiere ser su novia. Pero él le dice que no es necesario que responda. Que ella puede hacerlo cuando esté lista. Ambos van a un parque de diversión. Que ese día está completamente iluminado. Está decorado. Es una atmósfera muy bonita. Los dos comparten un momento bonito. Yendo a comer cosas de diferentes lugares del mundo. Y subiéndose a diferentes juegos. Después de eso pasan por una pista de patinaje. A lo cual Hananoy le dice a Hotaru que patinen juntos. Ella dice que no se le dan bien los deportes. Incluso ya lo había intentado una vez. Para hacerlo como su hermana. Pero no había resultado muy bien. Pero Hananoy insiste. Y él es quien la ayuda a patinar. Incluso la lleva tomada de la mano. En un momento se apagan todas las luces. Y piensan que fue algún desperfecto. Y al ver a Hotaru que ya es muy tarde. Y que ya no queda nadie por ahí. Le dice que tal vez deberían volver a casa. Pero Hananoy tiene otra idea. Siguen patinando. Y él revela lo que le gusta de ella. Cuando él hace algo por ella. Hotaru busca como hacer algo por él. Ella se disculpa cuando cree que hizo algo mal. Y no siente celos de las personas que son mejores que ella en ciertas cosas. Hotaru le dice que es lo normal. Pero Hananoy replica diciendo que no es verdad. Que la gente no suele ser así. Que ella es especial. Aquí Hananoy le revela por qué ese día quería que sea especial para ella. Le dice feliz cumpleaños. Ya que había planeado todo por ese motivo. Y se había enterado y descubierto que era el cumpleaños de ella. Realmente esperaba que ese rato juntos haya sido especial para Hotaru. Y claramente lo fue. Hananoy toma en brazos a Hotaru para hacerla sentir como una princesa. Justo cuando prenden nuevamente las luces. Ella está encantada. Todo lo que hace él le parece nuevo. Así que Hotaru lo abraza y le agradece. Porque la hizo sentir muy especial. Y espera para sí que si se enamora en algún momento de alguien. Esa persona sea Hananoy. Él la lleva a su casa. Y justo antes de irse Hotaru lo detiene. Para pedirle que si puede darle más tiempo. Que sigan con la prueba ya que siente que está a punto de descubrir algo. Obviamente Hananoy le dice que sí. Que le da todo el tiempo del mundo. Una prórroga ilimitada. Todo con una sonrisa. Hotaru no había visto desde navidad a Hananoy. Y ya están en año nuevo. Así que se juntó con su amiga Asami. Quien hizo toda una salida. Una junta grupal. Para salir a año nuevo. Lo típico de ir al santuario. Pero no solo ellas. Sino que también iba a ir Shibamura. Pero también invitaron a Hananoy. Lo cual para sus adentros. Asami dice que tal vez no fue buena idea. Porque Hotaru no se había visto mucho tiempo con él. Y quizás no sé. Él quisiera pasar tiempo con ella. Y por su lado Hotaru simplemente lo que quiere. Es que ellos se puedan llevar bien. Y que seguro se van a ser amigos. Después cuando ya llega su otra amiga. Hotaru dice que probablemente Hananoy ya anda por ahí. Porque suele llegar bastante temprano. Y bueno. Tienen ese acuerdo de que él debe ir a lugares calentitos para esperar. Así que Hotaru se acerca a una librería que había por ahí. Y se encuentra con Hananoy. Al cual al ver. Bueno. Siente algo especial. Se pone un poco nerviosa. Ya que lo ve muy reluciente. Muy resplandeciente. Y hace bastante tiempo que no se veían. Así que ya había perdido un poco la costumbre. Ahí se saludan con los demás. Y bueno. Digamos que Hananoy no tiene muy buena cara. Sobre todo cuando llegan las amigas de Hotaru. Pero al que le hace un desprecio más grande. Es al novio de Asami. Keigo. El cual bueno. Lo saluda como si fueran amigos. Pero Hananoy le hace el desprecio. Diciendo que ni siquiera sabe quién es. Siendo que van a la misma clase. Van al santuario. Lo típico. Y cuando Keigo se toma de la mano con Asami. Bueno. Hananoy intenta hacer lo mismo con Hotaru. Pero ella se siente un poco extrañada con todo esto. Y prefiere darle la mano a Shibamura. Así que bueno. Aquí solamente Hananoy tiene que mirar de lejos. Después de eso. Hotaru puede llegar al santuario. Para pedir sus deseos. Que pide lo mejor para su familia. Para sus amigos. Que estén bien. Y también que ella pueda aprender sobre el amor. Después de eso le pregunta a Hananoy. Si acaso va a pasar al santuario. A pedir sus deseos. Y dice. El que no lo hará. Porque Dios nunca le ha dado nada. Así que bueno. Es un poco extraño. Pero se ve que tiene algo de trasfondo ahí. Después de eso se reúnen todos. Y Asami quiere pasar a buscar sus amuletos y predicciones. Lo típico. Pero Keigo dice que podrían ir a comer. El problema es que el lugar donde se van a buscar las predicciones. Está lleno. Hay una fila gigante. Así que bueno. Al grupo se le ocurre separarse. Las chicas van a ir por cosas de comer. Y los chicos deben ir por las bebidas. Así que bueno. Se separan. Y Hananoy se queda con Keigo. El cual. Bueno. Intenta hacer amistad con Hananoy. Pero Hananoy no está por la labor. Él dice que no le interesa acercarse a él. No interesa hacer amigos. Y que probablemente sabe que fue Keigo el de la idea de que. Bueno. Hotaru se acercara a él y lo besara. Y sí. Tuvo razón en eso. Además él le dice que no anda buscando amigos. Y que la verdad. Esa reunión con ellos es un coñazo. O sea que no le está gustando nada. Y simplemente lo está haciendo por Hotaru. Mientras Hotaru va con sus amigas. Sus amigas mismas le dicen que Hananoy no parece estar de muy buen humor. Y ella no entiende por qué se lo vio tan resplandeciente y radiante. Pero claro. La misma Sam le dice que si acaso no se había dado cuenta. Que ni siquiera había hablado con ellos. Y es real. Y a Sammy dice que probablemente ese día le hubiera gustado pasarlo ellos dos solitos. O sea Hananoy pasar tiempo junto a ella. Y bueno. Hotaru no lo entiende muy bien. Pero es obvio. Ya que después de no haberse visto en tantos días. Es probablemente que él haya estado ansioso por verla. Y una salida grupal probablemente no sea lo más adecuado. Después aparece Keigo con algunas compras. Y Hotaru obviamente le pregunta dónde está Hananoy. Y él sale diciendo que se fue por ahí. Que se habían dividido por el camino. Así que Hotaru obviamente sale en su búsqueda. Y se lo encuentra a él ayudando a una abuelita. Ella le pregunta si acaso la conocía. Y él dice que no. Pero que necesitaba ayuda. Ella lo invita a que vayan junto a los demás. Pero le dice que podrían pasar un rato juntos a solas. Así que se la lleva por ahí al lado de un arbolito. Y pueden estar juntitos. Hotaru se disculpa por no haber pasado la noche vieja con él. Ya que bueno. Se quedó con su hermana porque estaba un poco nerviosa. Y bueno. Su hermana estaba celosa porque Hotaru había pasado mucho tiempo con su noviecito. Así que bueno. Tuvo que quedarse con ella. Y claro. Hananoy sabe que ella tiene muchos amigos y familiares. Y que va a ser difícil para él encontrar momentos a solas con ella. Aunque lo dice todo esto sonriente. Hotaru recuerda lo que le dijo a su amiga. De que bueno. Parece que Hananoy no está de tan buen humor. Y ella le pregunta directamente si se lo estaba pasando bien. Y Hananoy simplemente le dice que mientras esté con ella. Podría estar bien en cualquier lugar. O sea no importa lo que está haciendo mientras esté con ella. Hananoy viendo que ella está un poco avergonzada. Un poco incómoda. Le pregunta si acaso lo está evitando. Pero eso no es así. Ella simplemente está nerviosa. Porque ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron. Así que bueno. Es por eso. Y él lo entiende. Aunque antes de ir con los demás le dice si acaso puede recargarse. Ella piensa que habla sobre el móvil. Que lo tiene descargado. Pero no es así. Él simplemente se acerca. Pero le dice que tranquila que no la va a tocar. Y bueno. Simplemente quería estar muy cerca de ella. Y bueno. Jotaru siente estos sentimientos. Y justo cuando lo iba a abrazar. Lo iba a tomar. Él se aparta diciendo que ya es suficiente. Bueno. Y después de eso. Ya se reúnen con todos los demás. Buscan las predicciones. Los amuletos. Y bueno. Asami estaba intentando colocar su suerte en uno de los árboles. Pero no alcanzaba. Y es Hananoy quien la ayuda. Como cambiando un poco su actitud referente a los demás. En el camino. Mientras iban caminando por ahí. Un chico se detiene. Porque había reconocido a Jotaru. Pero no dijo nada. Y probablemente lo veamos más adelante. Después de eso. Jotaru intentó buscar nuevas experiencias. Y se metió a trabajar en una librería. Obviamente eligiendo este lugar. Porque sabe que a Hananoy le gusta mucho este tipo de cosas. Y como quiere entenderlo más. Bueno. Pensó que era buena idea trabajar ahí. Y obviamente. Uno de sus clientes es Hananoy. Quien llega a comprar algunos libros de ciencia ficción. Diciéndole que lee de todo tipo de cosas. Y que la va a esperar unas horitas. Mientras lee ahí cerca. En un local. Para que después se puedan ir juntos a casa. Pero no sería la única vez. Sino que más adelante. En los siguientes días. Cuando Jotaru sale relativamente tarde. Él siempre está afuera. Esperándola para llevarla a casa. Ella uno de esos días. Le iba a decir que no tiene que hacerlo. Que ella puede irse tranquilamente. Pero recuerda lo que pasó antes. Que ella tiene que entender los sentimientos de Hananoy. Y cómo se siente. Así que acepta que la vaya a buscar. Que tomen ese tiempo junto. Porque sabe que él aprecia los pequeños momentos. Que tienen los dos. Así que simplemente le agradece. Que la vaya a buscar. Y Hananoy la verdad. Que estaba realmente feliz con eso. Hananoy cuando termina llevándola a su casa. Se encuentra con la madre. Y la hermana de Jotaru. Quien la madre lo invita a cenar. Así que aquí podemos ver a Hananoy. En la casa de Jotaru. Donde le tocaba a él. Hacer algo que habían escrito en la libreta. Y justo en ese momento había escrito algo. Que quería ver a Jotaru de pequeña. Así que Jotaru le debió mostrar. Algunas fotitos de ella de pequeña. Y bueno. Era muy adorable. En una de esas fotos. Jotaru sale con el pelo largo. Y Hananoy le pregunta. Bueno. Le dice que se veía bien también. Y si en algún momento. Pensaría dejárselo largo nuevamente. Pero ella intenta cambiar de tema. Porque parece ser un tema delicado. Y ella. Hace la pregunta de su cabello. Y bueno. Ocupa esta oportunidad. Para preguntar más sobre él. Y conocerlo un poco mejor. Porque es algo que ha tenido problemas últimamente. Pero recuerda que no puede seguir así. Así que. Comienza a abrirse. A Hananoy. Y le cuenta que. Había empezado a trabajar en la librería. Para conocer un poco más. Los gustos que tiene Hananoy. Y. No se ha querido dejar crecer el pelo nuevamente. Porque cuando era muy pequeña. Su amiga. Como en una broma pesada. Le cortó el cabello. La misma amiga con la cual había tenido ese problema. De que. No sentía sus sentimientos. Así que ella pensó. Con eso. De que ella le cortara el pelo. Que estaban igualadas. Y después de sentirse un poco rara. De haber hablado todo esto. Hananoy le responde con sinceridad también. Diciendo que. Él de pequeño era un chico bastante tímido. Un friki. Y que en primaria tuvo que cambiarse de escuela. Y que bueno. Los dos son una fichita la verdad. Tienen sus problemas. Pero esto sirvió para que se acercaran un poco más. De entender sus sentimientos. Y bueno. Aquí. Jotaru tuvo la necesidad de acercarse a Hananoy. Y tocarle el cabello. A lo cual lo deja bastante sorprendido. Iban a decir algo. Pero justo la madre de Jotaru. Los llama para cenar. Y bueno. Después todo eso es un poco incómodo. Y cuando ya Hananoy se va. Jotaru queda pensando. En que quiere acercarse más a él. Quiere conocerlo más. Y se pregunta. Cuando va a poder. Volver a recargarse otra vez. O sea. Lo mismo que había hecho Hananoy con ellas. La compañera de trabajo. De Jotaru. Que se llama Satomi. Le está pidiendo un gran favor. Y es que le preste a Hananoy. Porque bueno. Lo necesita como amigo. Supuestamente. Esto coloca en un aprieto a Jotaru. Porque no sabe qué hacer. Está en una situación. Que nunca antes había estado. Y esto se lo cuenta a sus amigas. Y bueno. Ellas le dicen que tal vez. Esta chica no tiene muy buenas intenciones. Con Hananoy. Otra cosa importante. Que sale de aquí. Es que Hananoy. No parece tener amigos. Ya que siempre se muestra. Muy frío y distante. Así que. Bueno. A las chicas les cuesta un poco acercarse. Sobre todo. Porque hay algo importante. Que siempre olvida a Jotaru. Que él es muy guapo. Entonces es raro. Que las chicas no se la abalancen. De momento. Así que bueno. Esta es una situación complicada. Y cuando está con él. Comiendo donde siempre. En las escaleras. Jotaru confirma. Que siempre ve a Hananoy solo. Que no tiene amigos. Y Hananoy. Viendo que ella está un poco rara. Y muy pensativa. Le pregunta si le sucede algo. Pero ella dice que no. De momento. Está dejando de lado. Esta. Que podría ser una simple conversación. Y es que. Para ella. Tal vez. Presentarle a Satomi. Sea buena idea. Así para que Hananoy. Haga una amiga. Y ella. Como todavía no es. Su novia oficial. O algo así. Simplemente están a prueba. No tiene el derecho. A bueno. Alejar a otras chicas de él. Le pregunta directamente. A Hananoy. Del por qué no tiene amigos. Y él dice que. Derechamente. Ni siquiera está pensando. En tener amigos. De hecho. No está intentando hacer amigos. Porque dice que. Dentro de las cosas. Más importantes de la vida. Cuando no sé. Por ejemplo. Sucede un desastre. La familia. Y la pareja. Es lo más importante. Y él tiene solamente dos manos. Así que. Siente que. Gastar sus sentimientos. O su energía en general. En otras personas. Es bueno. Innecesario. Es un pensamiento. Que deja un poco pensativa. A Hotaru. Porque al final. Ella sabe lo que es tener una familia. Y también que es. Tener amigos. Bueno. En este caso. Amigas. Que le hacen la vida un poco más feliz. Como ya ha tenido complicaciones. Cuando era más pequeña. Con sus amigas. Y el tema de los chicos. Y cosas así. No quiere ser un problema. A Satomi. Ya que. Bueno. Si se niega a prestarle. Como tal. A Hananoy. Resulta que. El tema laboral. El clima laboral. Puede ser un poco incómodo. Entre las dos. Aquí es donde llega su hermana. Y como ella es mayor. Hotaru le hace la pregunta. Y le cuenta todo lo que está pasando. Y bueno. La hermana le dice. Que simplemente. No hay una salida fácil. Que no siempre se puede cuidar. El sentimiento de todos. Y siempre se puede herir a algo. Que es algo. Prácticamente. Imposible. Y si le dice algo importante. Y es que tiene que decidir. Quien le importa más. La chica. O Hananoy. Obviamente. Esto es lo mismo. Que dijo Hananoy. Bueno. Parecido. Y Hotaru ya queda. Un poco más feliz. Porque ya sabe que hacer. Antes de que empiece su turno. Va a hablar. Con la chica. Diciéndole que no. Que no le va a prestar a Hananoy. Y estando con Hananoy. Nuevamente. El le vuelve a preguntar. Como está. Porque sigue muy rara. Y muy pensativa. Y ella le dice. Que simplemente. Siente un poco más de frío. Se fija en el azotea. Y está la puerta abierta. Algo que no debería ser así. Por seguridad. Así que. Deciden salir a la azotea. Porque bueno. Digamos que. A Hotaru le hacía mucha ilusión. Pueden ver las casas de la zona. Y bueno. Está muy divertido esto. De romper las reglas. Y Hananoy. Está feliz. De que ella sea feliz. Aunque comienzan a estornudar. Porque hace una brisa. Bastante helada. Así que quieren volver. Al interior del instituto. Pero resulta que. La puerta se había cerrado. Por una brisa. Ambos quedan preocupados. Sobre todo Hotaru. Que siente que justo. Toca el timbre. La campana. Para volver a clases. Así que. Le manda un mensaje. A su amiga. Para que. La vaya a sacar de ahí arriba. Como tiene mucho frío. Hananoy. Comienza a desvestirse. Para darle la ropa. A Hotaru. Pero ella le dice. Que no debe hacerlo. Que no es necesario. Que ya había pensado en algo. Y bueno. Los dos se ponen ahí. Muy cerquita. Ella se sienta entre sus piernas. Y comparten. El chaleco. De Hananoy. Un momento muy bonito. Donde están. Muy cerquita. Y ella dice. Que es por lo práctico. Que así estarán más calentitos. Que se pueden quedar así. Ella dice. Que si nadie se da cuenta. Del mensaje. Que o si nadie se da cuenta. De que ellos están ahí. Van a morir congelados. Si. Está siendo un poco extrema. Pero él se le acerca. Diciendo que si acaso van a morir. Ahora ella podría contarle. Que es lo que está pasando. Porque. Se ha dado cuenta. De que ella no está bien. Sobre todo. Porque se ha fijado. Que ha comido menos. De las últimas veces. Que han comido. Y bueno. Ella se da cuenta también. Que él. La tiene bastante vigiladísima. Ella no está clara. Si decirle o no. Pero como él. Simplemente quiere. Que ella sea feliz. Y realmente. No está enojado con ella. Bueno. Al final. Termina contándole. Y él se lo toma bastante bien. Y no era para tanto. Le dice que. Él mismo iba a hablar con la chica. Y le iba a decir que no. Que no está interesado. En hablar con ella. Ni en ser su amigo. Ni nada. Y Jotaru se pregunta. Si acaso. Él va a terminar con eso. Así. Y si. Así lo va a hacer. No era para tanto. Ella se estaba comiendo la cabeza. De gusto. Ella siente más frío. Así que dice que pueden acercarse más. Pero él evidentemente no quiere. Pero Jotaru dice que no importa. Que pueden romper esa promesa. Que él le había hecho. Por un rato. De que no iba a tocarla. Así que se juntan aún más. Al sentir lo rápido que late el corazón de Hananoi. Ella se da cuenta. De que es por ella. Obviamente. Y eso la hace sentir bien. Y agarra fuerzas de todo este momento. De haber hablado con Hananoi. Diciendo que ella misma le va a decir a Satomi. Que obviamente no le va a prestar a Hananoi. Porque ya sabe que sentimientos valora más. Obviamente los de Hananoi. Y esto lo dice todo en voz alta. Así que Hananoi le dice que. Tenga más cuidado con lo que dice. Porque ahora. Con lo que dijo. Él no la va a soltar. Y la abraza un poquito más. Y se acerca a ella. Pero antes de que pudieran besarse. Justo llegan sus amigas a salvarla. Y bueno. Le dicen que la puerta realmente no estaba cerrada. Y es que. Todo fue una troleada de Hananoi. Porque quería pasar más tiempo los dos juntitos. Sí. La puerta estaba abierta. Simplemente quería quedarse un rato con ella. Jotaru le puede hablar directamente a Satomi. De que no le va a prestar a Hananoi. Obviamente que son novios y todo eso. Y bueno Satomi realmente no sabía eso. No quería incomodarla. Y tampoco le interesaba a Hananoi así. Sino que encuentra que es muy parecido a un idol que a ella le gusta. Que si se dejara el pelo largo serían iguales. Y simplemente era eso. Sí. Digamos que Jotaru se estuvo haciendo un dolor de cabeza por nada. Pero bueno. Eso la dejó más tranquila. Y también sintió algo nuevo. El sentimiento de alivio. Porque se alegraba de que Satomi no quisiera nada con Hananoi. Y ella misma que se da cuenta que querer verlo sonreír. Querer tocarlo. Preocuparse de que le pueda gustar a otras chicas. ¿Acaso eso es amor? Y bueno. Para su amiga Asami sí lo es. Pero después dice algo con más sentido. Diciendo que el amor para todos es algo diferente. Todos se lo toman y lo sienten de una manera distinta. La experiencia es diferente para cada uno. Y esto sí que queda en la cabecita de Jotaru. Mientras se prueba un vestidito o una ropa. Porque el día siguiente será su primera cita con Hananoi. Al siguiente día llega un poco atrasada. Pero él la estaba esperando. Y no es molestia para él. Ella se arregló un poquito. Y él se dio cuenta. Pero como esta vez ella quiere llevarlo a él. Bueno. Ella es la que le ofrece la mano para que vayan juntos a. Bueno. Su día de cita. Que Jotaru tenía planeada. De hecho iban a ver una película. Y salir por ahí a comer a algún restaurante. Fueron a ver la película de un libro que estaba leyendo Hananoi. Pero era una película bastante violenta. Que Jotaru no pudo ver muy concentradamente. Porque le asusta y no está acostumbrada. Así que no se enteró de lo que iba la película. Por lo tanto. Después de ella no iban a poder conversar. De que le había aparecido la historia y todo eso. Hananoi durante la película igual le toma la mano. Le pregunta si quiere ir. Pero obviamente Jotaru dice que no. Así que Hananoi se le acerca diciéndole que. En los momentos de violencia puede cerrar los ojos. Pero esto se lo dijo al oído. Algo que dejó un poco sonrojada a Jotaru. Después de eso ya pueden seguir con el tema del restaurante. Que le había recomendado a Sami. Pero estaba cerrado. Así que terminan yendo. Mejor aún. Al lugar donde Jotaru quería probar su comida. Y así están durante todo el día. De hecho se compran hasta llaveros iguales. Sin haberlo planeado. Es un regalo obviamente por su salida. Aunque hicieron cosas que no estaban en el plan. Jotaru dice que se había divertido mucho. Porque bueno, mientras esté con él es divertido. Ambos se divirtieron. Pero sobre todo Jotaru le dice directamente a Hananoi. Que las citas son divertidas. Y porque está con él. Aquí Hananoi recuerda. Bueno, comentarios de chicas anteriores. Con su cita. Diciéndole que las citas con él eran raras. Y cosas negativas. Pero llega a iluminar todo la frase de Jotaru. Que parece ser la indicada. Después de eso pasan por el parque. Donde se conocieron. Y ella le pregunta que estaba haciendo ahí. Y bueno, aquí Hananoi también se entera de que Jotaru había visto todo lo que había pasado en la cafetería. Con esa chica que le echó el café encima. Y dijo que simplemente había caminado sin rumbo. Y llegó a ese lugar. Y como Jotaru no quería meterse mucho en problemas. Simplemente se le acercó y le puso el paraguas. Para que él no siguiera mojándose. Así que Hananoi le dice que ella es su heroína. Hay unos niños jugando fútbol por ahí. Y le tiran la pelota directamente a ellos. Haciendo que Hananoi proteja a Jotaru. Y bueno, recibe el golpe por ella. Quedando inconsciente por un momento. Pero esto no solo por el golpe de la pelota. Sino que había pasado unos días sin dormir. Porque estaba muy ansioso por esa cita. Y ahí en el regazo de Jotaru. Bueno, quiso quedarse un momento más ahí. Aquí conversan algo bastante importante. Y es que a Jotaru le preocupa demasiado. De que Hananoi siempre da demasiado para proteger a los demás. Que pone su vida en riesgo. Su salud y todo eso. Y que no debería hacerlo. Pero Hananoi dice que es lo único que tiene para ofrecer. A él mismo. Ya que antes él hacía de todo. Deporte, buenas notas, siendo amable. Y a nadie parecía importarle. Nunca lo elegían a él. Así que bueno, por eso se ofrece él en cuerpo y alma. Por decirlo así. Ella dice que eso no es verdad. Que aunque no ponga su vida en juego. O tenga que proteger a todos. Hay gente que se va a quedar con él. Como ella en este caso. Ella le dice que le gusta de él. Que parezca que todo le sale bien. Aunque no sea perfecto. Que le gusta como ayuda a la gente necesitada. Que siempre es muy sincero con sus sentimientos. Aunque no termine sacrificándose. Y termina diciéndole lo más importante. Que le gusta mucho. Y bueno, Hananoi simplemente que ya se estaba quedando dormido. Le pregunta si eso lo dice en serio. Bueno, eso lo haría la persona más feliz del mundo. Y se queda dormido. Y ella se pregunta para sí. Si acaso él ya comprende lo que siente ella por él. Cuesta mucho expresarlo en palabras. Pero le agradece. Obviamente para sí misma. Que cada vez que él le dice que le gusta. Le da muchas fuerzas para seguir adelante. Y quiere poder hacer cosas por Hananoi. Y mientras lo acaricia. Teniéndolo en su regazo. Ella decide que también quiere darle fuerzas a él. No quiere que él siga sonriendo con una cara tan triste. Quiere que sonría con verdadera felicidad. Así como él mismo también busca la felicidad de Hotaru. Y se pregunta acaso Hotaru si eso es amor. Hotaru está muy confundida. Bueno, confundida y feliz. Porque siente que le gusta Hananoi. Y está dispuesta a decírselo. A ser clara. ¿Cuál es el problema? Que bueno, ahí descubre que declararse a una persona. Decirle que estás enamorada. Es algo complicado. Muy difícil. Y en un inicio no entiende muy bien por qué le cuesta tanto. Aunque después se terminaría dando cuenta. En el trabajo las cosas se complican un poco. Porque llega un nuevo trabajador. Este se llama Yao Souhei. Y resulta ser un compañero de primaria de Hotaru. El cual, bueno, al recordarla se ve bastante feliz por volver a verla. Y además la llama Hotako. O sea, es una persona que se siente realmente cerca o cercana a Hotaru. Pero Hotaru, este tipo le trae realmente malos recuerdos. Sobre todo con su amiga con la cual se peleó. Ignorarlo un poco. Y a la salida del trabajo cuando él quería acercarse a Hotaru para hablar. Llega Hananoi. El cual lo toma un poco de la chaqueta. Diciéndole si acaso es de esos tipos pervertidos que sigue a las chicas. Pero bueno, ambos le cuentan a Hananoi que se conocen de hace mucho tiempo. Y que no es ningún pervertido ni un acosador. Aunque claramente Hananoi no está contento con este tipo. Y bueno, Hananoi también queda un poco intranquilo. Porque Yao trata demasiado de una manera muy cercana a Hotaru. Al día siguiente en el trabajo Yao le dice a Hotaru que no esperaba encontrarse con ella. Y menos que estuviera de novia con un chico tan guapo. Que bueno, usualmente puede traerle muchos problemas. Pero Hotaru le dice que Hananoi es un buen chico. Así que no debería haber problemas. Y bueno, problemas como tal no. Pero Hananoi comienza a ir directamente a buscar a Hotaru a su trabajo. Todos los días. Y así evidentemente Hotaru se da cuenta de que algo pasa. Hananoi simplemente sonríe falsamente. Diciendo que no hay ningún tipo de problema. Y diciendo que está bien que Yao y ella se conozcan de primaria. Y que a ella no le gustaba como si le gustaba a sus demás compañeras. Porque Yao evidentemente es guapo. Hotaru siendo como es ella misma. Durante el trabajo mientras estaba en las cajas. Y llega Hananoi nuevamente. Ella le pregunta por qué está yendo demasiado. No, le dice. Si acaso no se da cuenta que está yendo demasiado. A ese lugar. Y bueno, Hananoi se siente un poco triste. Diciendo que tranquila. Que ya no la va a molestar tanto en su trabajo. Y esto sorprende a sus dos compañeros. A tanto a Yao como a la otra chica. Porque bueno, Hotaru es bastante directa. Y dice las cosas claras. Aunque eso no significa que ella esté contenta. Con todo lo que está pasando. Además aquí recuerda gracias a una frase de Yao. Diciendo que el amor pone... Bueno, cambia a las personas. Y de esto se da cuenta a Hotaru que ella tenía miedo de confesarle su amor a Hananoi. Porque sabe que eso cambia a las personas. Y recuerda como la que era su amiga le cortó el cabello. Ya que esta chica estaba enamorada de Yao. Y pronto hubieron rumores de que supuestamente a Hotaru también le gustaba. Así que esta chica intentó confirmar esto con su amiga. Y Hotaru le dijo que no, que eso no era así. Pero tampoco le tomó mucha más importancia. Y no pensó en los sentimientos de su antigua amiga. Con todo esto en la cabeza. Los siguientes días son un poco diferentes. Como que estaba en calma la relación. Y cuando ya iban de vuelta a casa. Hananoi le dice que pasen por otro lugar a Hotaru. Y pasan por ahí a un parque bastante bonito. Pueden disfrutar un rato de su relación. Y Hananoi puede disculparse con Hotaru. Porque sabe que está siendo un poco intenso. Y que realmente no es la culpa de Hotaru. Sino que es su propia culpa por su inseguridad. Y es que bueno aquí recordamos lo que le dijo hace un tiempo atrás Hananoi a Hotaru. De que las personas siempre solían elegir a otras personas en vez de a él. Y bueno aquí entiende el miedo que tiene él. Sobre este nuevo chico que llegó a la vida de Hotaru. Y como queriendo controlar todo. Y que él sienta el amor que siente por él. Hotaru lo toma del brazo. Se lo lleva de ahí a un árbol. Y dice que necesita recargar. Abrazándolo con todas sus fuerzas. Si bien fue un gran momento como para decirle que le gustaba. No pudo hacernos. Aunque fue un momento bastante significativo. Porque esto calmó un poco el corazón. Y las dudas de Hananoi. Y bueno él también la terminó abrazando. Diciéndole que le gusta mucho ella. Si bien consideraba que ese era un buen momento para decirle sus sentimientos. Bueno después está con la duda de cuándo puede decirse. Lo demás que las cosas llevan un tiempo con relativa calma. Y ahí se da cuenta que viene el día perfecto para hacerlo. El día de San Valentín. Así que Hotaru comienza a investigar que podría ser bombones para ese día tan especial. Para hacerlos obviamente a Hananoi. Y después su compañera de trabajo le dijo que por ahí había una feria de chocolates y de San Valentín. Así que podían ir a ver. Y no son los únicos que van. Sino que va Yao también. El cual se da cuenta de que Hotaru intenta mantenerse alejado de él. La compañera de trabajo de Hotaru le dice a Yao. Que seguramente él recibía muchos regalos. Muchos chocolates para estas fechas. Y él dice que no era así. Aunque Hotaru le dice que sí. Era así. Ya que una vez en primaria antes de la graduación. Cuando ella debía entregarle a tres amigos una tarjetita. Intentó dársela a él. Pero él tenía una fila enorme de chicas queriendo entregarle la tarjetita. Y ahí Hotaru comenzó a nombrar a las tres chicas que le habían entregado su tarjeta. Y justo nombró a la chica que estaba enamorada de Yao. Pero él ni se acuerda de ella. Después de eso tenemos a Hotaru haciendo el chocolate. Y también comprando unos por si acaso no le gustan a Hananoi. Llega el día de la cita. Está muy nerviosa. Y resulta que aquí le llega un mensaje de Hananoi. Diciéndole que va a llegar un poco tarde a la cita. Porque bueno se le complicaron las cosas. Además le pide que ella se vaya a su casa. Y que él le va a avisar para que salga. Obviamente Hotaru queda muy preocupada. Porque escucha que hay mucho ruido donde está Hananoi. Así que decide ir a su casa para entregarle al menos los chocolates. Llega Hananoi la deja entrar. Y bueno encontramos un Hananoi con gafas. Y lleno de chocolate por todos lados. Ya que había estado intentando hacerle algo a ella. Porque últimamente se ha comportado mal. Le ha demostrado sus inseguridades. Y quería disculparse con algo rico. Con una tarta de chocolate. Hotaru queda más tranquila. Y al final decide que los dos van a hacer algo juntos. Y así es como logran hacer una tarta. Hananoi le dice que él ha estado practicando durante una semana. Pero le complica demasiado separar la yema de la clara del huevo. Y bueno Hotaru dice que si bien él siempre muestra que todas las cosas le salen bien. Resulta que detrás de todo eso siempre hay un gran esfuerzo de su parte de él por aprender nuevas cosas. Y hacerlo bien. Y eso es lo que le gusta de él. Ese esfuerzo. Y claro aquí Hotaru se da cuenta que dice la palabra mágica. Me gusta. Y Hananoi queda bastante contento con eso. Y en su interior Hotaru está diciendo que le gusta mucho él. Después cuando estaban esperando la tarta. Hotaru puede ser totalmente sincera. Contándole a Hananoi que cuando iba en primaria tenía una amiga. Y esa amiga estaba enamorada de Yao. Y salió el rumor de que a ella también le gustaba. Y esa amiga bueno. Ella no consideró mucho sus sentimientos. De que verdaderamente estaba preocupada. Y fue esa amiga quien le cortó el cabello. Así que desde ese día había tenido miedo con todo lo que se relaciona con el amor. Y ese miedo viene por el hecho de que ese tipo de cosas cambia a las personas. Y le pregunta a Hananoi si acaso no le da miedo que los dos terminen cambiando con todo eso. Y Hananoi le dice que si bien el amor puede cambiar para peor a las personas. También tiene que tener el poder de cambiarlas para el bien. Y eso es lo que piensa cada vez que él está con ella. Y como Hotaru estaba viendo a un Hananoi que está como en su casa. Con gafas. Que no anda usando lentillas. Está viendo al Hananoi más auténtico. Y esto también le da fuerzas para poder confesarse. Mientras les entrega los chocolates que ella le hizo. Aunque ya habían hecho algo juntos. Le dice me gustas. Hananoi estoy enamorada de ti. Con esta declaración de amor. Diciéndole a Hotaru que está enamorada. Hananoi quedó completamente feliz. Y además recibiendo también los chocolates que ella le había hecho. Pero claro aquí viene un punto importante. Porque él está seguro de que también la quiere. Aunque le dice a Hotaru que él teniéndola a ella. No necesita a nadie más. Amigo, familia, a nadie más. Y que si ella pretende que esto funcione. De que vayan en serio. Ella también va a ser solo para él. Y claro esto puede ser un punto más o menos complicado. Que más adelante se va a ver por qué. Pero no pueden seguir conversando mucho. Porque justo aquí aparece la abuela de Hananoi. Llega a la casa y bueno se asusta de que hay una chica ahí. Y que piensa que bueno pudieran estar haciendo cochinadas. Pero no es así. Ellos simplemente estuvieron haciendo una tarta. Y ella después les cree porque bueno hay una tarta por ahí encima. Y hay un olorcito rico en el ambiente. Pero obviamente Hotaru no se iba a quedar mucho más rato. No quería incomodar. Así que se va diciéndole a la abuela que si quiere puede comer un poco de esa tarta. Obviamente Hananoi la acompaña. Y después cuando la pasa a dejar a la estación. Le dice que desde ese momento es mejor que no se vean. Que no se hablen. Que no se junten en clases. Porque él quiere que ella piense bien. Todo esto de que bueno. Él quiere simplemente que ella esté en su vida. Y que sea solo para él. Completa. Y entiende que es algo que Hotaru debe pensar. Y si acaso es algo que ella quiere también. Así que bueno aquí tenemos a la pobre Hotaru pensando en todo esto. Bastante complicada. Porque bueno es su primera relación. Y no sabe qué pensar. Y son días complicados. Porque en el trabajo no aparece Hananoi. En las tardes tampoco la pasa a buscar. En el instituto se ven poco. Y él tampoco la acompaña al vento. O sea a almorzar ni nada de eso. Así que ella comienza a extrañarlo demasiado. Y también hace lo que él le pidió. Pensar en todo esto de lo que le había dicho. Cómo iba a ser su relación. Cuando iba volviendo a casa. Le llegó un mensaje. Y ella estaba contenta. Porque pensó que era Hananoi. Pero no. Era su madre que le pedía que compre ciertas cosas para la casa. Ella pasa a estas típicas tiendas a comprar. Y se encuentra de nuevo con la abuela de Hananoi. La cual se disculpa por haber dicho esas cosas ese día. Cuando llegó y los encontró a los dos solos. Y también diciendo que no se había dado cuenta en ese momento. Pero después se percató que ella era la misma chica. Que la había llamado cuando Hananoi estaba enfermo. Así que quería darle las gracias por eso. Además le preguntó si tenía algo de tiempo. Y se la llevó ahí a tomarse un cafecito. Obviamente Hotaru estaba muy preocupada. Pero prontamente ya bajó todas sus defensas. Y se tranquilizó. Ya que la abuela decía que estaba preocupada por Hananoi. Porque pensaba que él llevaba un estilo de vida. No muy adecuado para él. Que él antes vivía con ella. Pero desde que entró a preparatoria. Quiso irse de su lado y vivir solo en su casa. Y es que sus padres si son médicos. Si son doctores. Pero que no trabajan en el extranjero. Sino que son voluntarios. Estos típicos doctores que van a países pobres. A cuidar de gente que no puede pagarse un tratamiento. Y claro. La abuela está preocupada. Porque ella se hizo cargo de ese hijo. De su nieto. Y bueno. La verdad que puede decirse que está muy bien. Eso de que vayan a tratar hijos de otras personas. Pero gracias a eso descuidaron a su propio hijo. Los padres de Hananoi. Así que ella estaba decidida de llevarse nuevamente a Hananoi. A su casa para cuidarlo y para que esté bien. Pero pronto se empezó a dar cuenta de que algo había cambiado en él. Que ya se portaba bien. Que ya por ejemplo el tema de la comida. Que antes simplemente comía. Ahora ya preguntaba por los sabores. Cómo preparar ciertas cosas. Y bueno. Se fue acercando más a su abuela. Y ella asume que fue obviamente por Hotaru. La abuela de Hananoi tiene una mano vendada. Y Hotaru pregunta el por qué. Resulta que un día que le estaba preparando algo de comer a su nieto. Ella se quemó. Y bueno. No era para tanto. Pero Hananoi se preocupó hasta el punto de que la llevó al hospital. Aquí llega una conclusión bastante importante Hotaru. Mientras está en su casa. Y queriendo hablarle de muchas cosas a Hananoi. Escribiéndoselas en el celular. Diciendo que si bien. Él le pidió que simplemente le bastaba con ella. Y nadie más. No cree que sea verdad. Porque bueno. Ahí recuerda que se preocupó mucho por su abuela. Y eso quiere decir que le importa a las demás personas. Aunque debe tener sus puntos. Sus argumentos. Para decir que no necesita a nadie más. Pero al final no le envía ese mensaje. Y simplemente le envía un texto diciendo que lo extraña muchísimo. Y durante la noche. Comienza a llamarla. Y ella contesta. Y bueno. Se escucha a un Hananoi bastante agitado. Y es porque estaba corriendo directamente a su casa. Así es como llega a la casa de Hotaru. Ella baja. Y se pueden abrazar. Porque al final los dos se echaban mucho mucho de menos. Y se lo notaba a ambos obviamente. Después de eso van a un parque por ahí a hablar. Donde ella le dice que si bien no entiende. O no sabe si va a seguirle ritmo en todo el tema de la relación. De que él simplemente va a ser para ella. Que él no necesita a nadie más. Pero que tal vez pueden tener una relación. Sin que ambos tengan los mismos pensamientos. O la misma idea de lo que significa tener una relación. Que ella lo quiere mucho. Y que poco a poco también pueden ir aprendiendo lo que es una relación. Que seguramente no todos los días van a ser buenos. Pero eso está bien. Ella está muy feliz con Hananoi. Disfruta mucho de las cosas que hacen. De lo que disfrutan juntos. Y si esas cosas siguen pasando. Bueno ella acabará encontrando la confianza que necesita. Para ser una buena novia. Para estar contenta con esa relación. Porque recordemos que es su primera vez. Y obviamente no tiene experiencia. Ella le dice que quiere compartir todo eso con él. Y le pregunta a Hananoi si acaso podría salir con alguien como ella. Pero claro esto hace llorar a Hananoi. Porque es algo que sienten que él debía preguntar. Aquí ya los dos están mucho más contentos. Más claros con sus sentimientos. Y desde ese día. Desde ese invierno. A sus 16 años. Hotaru comenzó un noviazgo formal con Hananoi. Y cuando estaba esperando un besito de él. Porque pensó que era el momento de él. Simplemente sonríe, se acerca. Y la besa en su cabello. Vemos que en un pasado cuando Hananoi era bastante pequeño. Y estaba un poco triste. Porque sus padres le habían prometido que iban a ir a Japón a verlo. Y no pudieron al final de cuentas ir. Se encuentra con un tipo bastante mayor que habla con él. Diciéndole que sus padres están viviendo una vida bastante libre por ahí. Que bueno, el trabajo de doctor es bastante importante. Y que tal vez él también debería vivir una vida libre. Que debería encontrar su alma gemela. Y que simplemente eso le importe. Esto entra en la cabecita de Hananoi. Y por eso vemos que es algo tan importante para él encontrar solo a una persona. Y no necesitar a nadie más. Este hombre le dice que él vivió una vida libre también. Así que por eso perdió a casi la mayoría de sus seres queridos. Pero hasta que encontró a su persona ideal. A su alma gemela. Todo cambió para él. Además le dice que él es todavía joven. Así que tiene toda una vida por delante. Y vemos que desde aquí surgió todo esto para Hananoi. De buscar a su alma gemela. Después de eso tenemos a un Hananoi. Ya después del día de haberse comenzado su noviazgo formal. Levantándose, desayunando. Preparando todo para hacerle cosas nuevas a Jotaru. Y estando contento en esa relación. Aunque no sabiendo muy claramente cómo va a funcionar todo. Pero eso sí. La felicidad no se la quita a nadie. Las amigas de Jotaru la están celebrando porque ya tiene novio. Por fin tiene una relación y ya conoció el amor. Y están hablando de las típicas cosas de chicas enamoradas. Y que tienen novio y todo eso. Lo más importante es que le preguntan si en las vacaciones de primavera. Va a hacer algo junto a él. Pero no es necesario. Porque ellos ya están más juntos de lo usual. Porque Hananoi comenzó a trabajar en el local donde trabaja Jotaru. Sí, pasan mucho tiempo juntos. Y sus amigas se preocupan un poco. Pero una de las mismas amigas dice que mientras los dos se paren la relación y el trabajo. No hay problema. Por otro lado, uno de los jefes de todos los que trabajan ahí. Ve con un poco de rareza esta relación. Así que le pide a Hananoi. Después de enseñarle algunos truquitos. Algunas cosas que tiene que hacer en el trabajo. Que mantenga su relación con Jotaru un poco apartada. Y que eso no se note tanto en el trabajo. Jotaru estaba un poco preocupada por cómo le iba a ir a Hananoi en el trabajo. Porque sus amigas también le dijeron que a él casi no le gustaba interaccionar con gente desconocida. Y bueno, realmente lo lleva bien. Puede trabajar con todos los demás. Pero es un poco frío. Además parece ser que su relación con Yao ha mejorado. Pero realmente simplemente está actuando cuando debe trabajar. Ya que después Yao cuando están en sus casilleros y en su momento de descanso. Intenta hablarle y bueno, se nota que simplemente Hananoi está actuando para no dejar mal parada a Jotaru. Y es que simplemente no puede pasar a Yao. Porque cree que ahí entre los dos hubo algo más que una amistad. Sobre todo porque la llama a Jotaku. Así que también le pide que por favor ya no la llame así. Lo bueno es que los dos pasan mucho tiempo juntos. Y después del trabajo se pueden ir juntos también. Y bueno, por las cosas que comenta Hananoi y cómo le va en su trabajo. Parece ser que no se lleva tan bien sobre todo con el jefe. Que puede ser demasiado estricto por lo que asume Jotaru. Después de eso ella se lo lleva a un café. Porque quiere hablar con él sobre la política de su relación. Sí, aunque comenzaron las cosas bastante tranquilas. Dicen que tienen que conversar qué cosas él no quiere que ella haga. Y también al revés. Aunque bueno, cuando Hananoi le pregunta a ella qué cosas quisiera que él no haga. La verdad es que a ella no se le ocurre nada. Y él simplemente le pide que por favor no lo deje atrás. Después de eso siguen sus días de trabajo y saliendo juntos. Y el jefe de todo se da cuenta de que sus trabajadores dejan todo muy bien hecho. Terminan todo muy rápido. Y haciendo que él no tenga que trabajar a deshoras también. Incluso un día que llegó un pedido gigante de diccionarios para niños de primaria. Había que envolverlos todos. Pero todos se pusieron de acuerdo para realizarlo. Y en poco tiempo ayudaron. Incluso Hananoi quien había aprendido a envolver en su casa. Y bueno, para hacer un buen trabajo. Así que el jefe llega con un refresco para él. Para de un modo darle las gracias. Hananoi asume que no le cae muy bien al jefe. Pero esto es falso. Ya que bueno, él asumió esto. Porque él le había dicho que mantenga su relación con Hotaru. Bastante alejada de que eso no interrumpa su trabajo. Pero realmente el jefe simplemente no sabía cómo tratar con él. Porque Hananoi siempre ha sido un cliente habitual en esa tienda. Desde muy chico. Así que bueno, le daba un poco de rareza verlo trabajando ahí. Y no sabía cómo interactuar con él. Y ese simplemente era el motivo por el cual parecía que la relación no iba bien. Hotaru al día siguiente le pregunta qué había pasado. Si iba todo bien con el trabajo. Y bueno, aquí Hananoi puede decirle todo esto. Y bueno, se siente un poco avergonzado con eso. De estar trabajando para alguien que siempre lo vio yendo a comprar diferentes cosas a la librería. Así que se sonroja un poco y esto le encanta a Hotaru. Diciendo que menos mal decidió que era buena idea que él trabajara con ella. Porque bueno, puede ver este tipo de situaciones. Llega al autobús para que Hotaru se vaya. Pero Hananoi le pide que se quede un poco más. Esto haciendo de que se sonroje la propia Hotaru. La cual está ahí al ladito de Hananoi tomados de la mano. Muy sonrojada y obviamente él sabe que de momento no deben acercarse y tocarse tanto. Pero él se acerca lo suficiente como para que ella poco a poco se vaya acostumbrando. Y si en algún momento su corazón esté listo puedan llegar a darse ese beso. Y que ojalá ella se ponga tan eufórica como él cuando eso pase. Y ella entiende que mientras sigan haciendo las cosas a su ritmo también vale. Resulta que a Sami le tiene miedo a los cachorros, a los perros. Y pronto tendrá que ir a la casa de su novio. Y su novio tiene un Golden Retriever. Los que son muy juguetones. Así que su amiga, o sea Hotaru, quiere ayudarla para eso. Para que pueda entrenar antes de esa visita. Y resulta que Yao, del trabajo, tiene un cachorro. Y bueno, le dice a Hotaru que pueda ir a su casa. Y su amiga también para que practique y pueda conocer un perro de cerca. Porque bueno, en Japón no es tan fácil como pillar un perro en la calle. Porque también los perros, los que pueden tener un cachorro en sus casas. Significa que tienen mucho dinero para poder mantenerlo. Porque es algo caro. Es sinónimo de que tienen dinero cuando una familia tiene un perro de mascota. Obviamente Hananoi esta invitación no le hizo nada bien. No le gustó nada. Pero ahí mismo Yao dice que también puede ir Hananoi. Y al siguiente día, todos juntos van para ayudar así a Sami. Que pueda entrenar con el perrito que también se llama Hotaru. Así que hace todo un poco raro. Ya que cuando le hablan a él, pareciera que le hablaran a ella. Además dicen que se parecen incluso hasta un poco. Todos pueden tocar el perrito. Incluso Hananoi que Yao se lo lleva a sus piernas para que pueda jugar con él. Y como todos dicen que se parece a Hotaru. Él obviamente no puede negarse a la ternura de un perrito. Sobre todo si le ve cara parecida de su novia. Ya cuando van todos de vuelta a casa. Bueno, Yao puede hablar un poco con Hananoi. Diciendo que bueno, su apellido le suene. Si se conocen de algo. Todo esto mientras Hananoi mira a Hotaru y diciendo que no. Que ni idea de qué se refiere. Además de que pudieron hablar un poco de cosas de cuando eran todos más pequeños. Ya que tanto Asami como Yao habían compartido cursos con ella. Habían estudiado juntos. Y ella era una chica muy callada y muy retraída. Pero aún así era muy preocupada de sus amigos. Y eso era algo importante. Después cuando Hananoi ya se puede ir junto a Hotaru juntos. Pueden hablar más de esta época donde Hotaru fue un poco más callada. Y es que después de lo que había pasado con su amiga. Ella le costó mucho hacer amigos. Vamos, tenía miedo. Y en secundaria la que se le acercó fue a Asami. La cual hablaba del amor bastante abiertamente. Y para una chica como Hotaru que no sabía lo que era el amor. Y no le interesaba. Bueno, le costó al inicio. Y no podía conversar mucho con ella. Pero poco a poco le fue interesando esto de enamorarse. Así que todo este progreso que tuvo Hotaru. Cuando creció un poco más después de todo ese trauma que tuvo. Fue gracias a Asami. Así que Hananoi se da cuenta de que no puede luchar contra eso. No le puede ganar a eso. Así que la amiga Asami obviamente es sumamente importante para Hotaru. Además de que gracias a ella también le puso todo este interés de aprender sobre el amor. Y que ella aceptara salir con él. Así que también se lo debe. Después de eso le comparte un besito tiernamente en la frente. Y sigue con su camino. Y podemos ver después que Yao se queda solo en su casa. Revisa el anuario y ve las fotos de todos sus compañeros. Y se da cuenta de que Hananoi estaba en esa escuela. Solamente que en otra clase. Como están en primavera. Los pasteles. Los dulces. Todos tienen temática de los árboles de Sakura. De los cerezos en flor. Así que es una temporada que le gusta mucho a Hotaru. Quien está ahí con Hananoi comiendo algo rico. Pero lo que también viene para estas fechas. Es que el día 6 de abril. Es el cumpleaños de Hananoi. Así que bueno Hotaru quiere hacer algo especial con él. Y como están a punto de estar los cerezos en flor. Piensan que ese es un buen momento para ir y disfrutar de ese día juntos como pareja. Y incluso Hananoi busca un lugar al cual podrían ir. Arman toda esta salida. Lo cual queda obviamente muy bonito. Porque va a ser una salida entre novios. Y además que bueno. Es el cumpleaños de uno de ellos. Lo cual lo hace bastante especial. Mientras Hananoi estaba en su casa. Y miraba algunas fotos que le había tomado a Hotaru. Mientras comía sus pastelitos de cerezo. La abuela lo llama diciendo que había recibido una carta de su madre. Y si Hananoi también la había recibido. Y resulta que ellos no van a poder ir para las fechas de su cumpleaños. Pero bueno Hananoi le importa poco. Porque ella tiene planes con su novia. Y bueno su abuela estaba un poco preocupada. Incluso la había invitado a su casa. Para que ella le haga un banquete y celebrar ese día. Pero bueno Hananoi ya tiene planes. Por otro lado Hotaru que ya está en su casa. Obviamente está bastante contenta. Y está ansiosa también para que llegue el día. Incluso había revisado que el día 6 de abril iba a haber sol. Así que podrá ver perfectamente los árboles en floración. Así que todo muy bonito. Como hace unos días ella recuerda de que Hananoi se le había acercado bastante. Y le dijo que cuando ella esté lista para el beso. Que le dé una señal. Y que quiere que ella esté igual de eufórica que él. Cuando se besen. Pero claro ella piensa que en qué momento sería adecuado para hacerlo. Así que le va a pedir consejos a su hermana. La cual para sí misma dice que no sabe por qué le va a pedir consejo a ella. Si nunca ha tenido un novio y no tiene experiencia. Pero ella le dice que si tú quieres estar cerca de alguien. El siguiente paso ya es besarlo. Así que bueno sería un buen momento para que ellos dos se besen. Así que Hotaru se quedan con todo esto. Y pensando en lo que podía hacer ese día. ¿Cuál es el problema? Que su madre llega y le dice que el día 6 es la ceremonia o la misa. Que le hacen a sus difuntos. En este caso al abuelo. Es justo el mismo día del cumpleaños de Hananoi. Obviamente la pobre Hotaru debe llamar a su novio. Decirle que ese día no puede ir. No puede asistir con él a ver los cerezos. Y que tiene que dejarlo solo. Obviamente Hananoi dice que no hay problema. Y bueno digamos que la madre también se le acerca a Hotaru. Deciéndole que ella no conoció tanto a su abuelo. Así que no es tan importante. Pero Hotaru decide que va a ir a la ceremonia de su abuelo. Y va a dejar de lado a su novio. Obviamente no tan así. Pero bueno es la decisión que tomó. El día del cumpleaños llega. Y Hananoi se levanta. Y lo primero que recibe obviamente. Es un feliz cumpleaños de Hotaru. Lo cual lo hace bastante feliz. Aunque tiene el día completamente sin nada que hacer. Porque los planes habían sido cancelados. Así que decide ir por su cuenta a ver los cerezos. Aquí puede encontrarse con pocas personas. Y todo es un poco melancólico. Porque está solo. Por su lado Hotaru cumple con todo. Va a la ceremonia de su abuelo. Con su familia. Y al salir. Como salen bastante temprano. Cree que puede tener un tiempo para estar con su novio. Pero resulta que después de eso. Se van a un hotel a comer algo con toda la familia. Y claro ella está un poco triste. Porque eso quiere decir que no va a poder pasar ningún momento con Hananoi. Habla con su hermana. Y su hermana le dice que debería ir con su novio. Porque al final de cuentas ella ya cumplió. Y bueno esas típicas comidas después de la ceremonia es entre adultos. Ella puede excusarse e irse de ahí sin ningún problema. Además de que su hermana se va a encargar de inventarse algo. Así que Hotaru corre para ver a su novio. Porque recuerda gracias a las palabras de su hermana. De que ese día de su cumpleaños de ella. Hotaru buscó hacer algo especial. Que ella se sintiera feliz. Así que ella lo entendió completamente. Sabe que esas horas de ese día es importante para Hananoi. Que es su único día de cumpleaños al año. Son 24 horas importantes. Que ella debe pasar con él. Así que corre e intenta llamarla. Pero justo en estos momentos estaba llamando a Hananoi. Kurata al cual le quería preguntar por algunas tareas de vacaciones. Y además de que se había enterado que era el cumpleaños de Hananoi. Y quería saludarlo. Pero bueno Hananoi tampoco es como que lo aguante mucho. Kurata al enterarse de que ese día él está solo. Y que no está con su novia. O sea con Hotaru. Siendo que ellos dos son bastante unidos. Y digamos que Hananoi siempre está intentando quedarse completamente con ella. Era raro para Kurata de que él le haya dado tiempo. Y no le haya pedido que esté en su cumpleaños con él. Así que piensa que es un buen tipo. Aunque Hananoi no piensa eso de sí mismo. Ahí ve una familia bastante contenta. Que están viendo una mariposa. Donde ve un niño feliz con sus dos padres. Siendo algo que él extrañaba muchísimo. Porque desde pequeño sus padres lo dejaron de lado. Para irse a cuidar niños en otros lugares. Lugares menos favorecidos. Él siempre recibía cartas con fotos. Donde sus padres estaban felices con otros niños. Y obviamente él comenzó a sentir celos. Y se sentía desplazado. Obviamente y con toda la razón. Así que comenzó a cortar esas fotos. Y esas son las fotos que vemos pegadas siempre en su escritorio de sus padres. Donde bueno recortó a todos los niños que no eran él. Él comienza a recordar a Hotaru. Y diciéndose para sí mismo que él no se considera un buen tipo. Porque simplemente quiere que ella esté para él. Ser su prioridad. Pero sabe que está mal pensar todo esto. Aunque con ella es diferente. Porque solo le basta verla sonreír para ser feliz. No quiere ser su número uno todo el tiempo. No lo necesita. Aquí es donde Hotaru comienza a enviarle mensajes. Porque había llegado a su casa. Pero él no estaba ahí. Aunque él le dijo que estaba tranquilo en su casa. Ella sabe que está mintiendo. Así que comienza a correr. Y le manda mensajes. Diciendo que lo buscará. Porque se dio cuenta al ver los pétalos de los árboles de Sakura. Que él podría haber ido solo a este parque a ver los árboles. Así que ella corre diciéndole que él no se mueva. Que ella lo va a encontrar. Porque bueno ella recordó como él siempre termina encontrándola. Corriendo y agitándose y todo eso. Pero ahora le tocaba a ella. Así que lo terminó encontrando. Saltó sobre él. Lo saludó. Lo abrazó. Diciéndole que ahora ya había entendido lo especial que era ese día. Y le desea un feliz cumpleaños. Y bueno tienen ahí un bonito abrazo bastante intenso. Donde no fue necesario decir mucho. Ya que ambos entendieron. Entendieron todo lo que significaba. Además de que Jotaru. Además de que Hananoi ya siente mucho por ella. Y no necesita ser el número uno en su vida. O que bueno ella deje todo de lado por él. Porque simplemente quiere proteger su sonrisa. Y se pregunta si acaso él es suficiente como para cuidarla. Porque una vez no pudo hacerlo. No pudo acercarse a ella. Fue un cobarde. Cuando bueno a Jotaru le habían cortado el cabello. Y él vio todo esto. Pero no se atrevió a acercarse. Así que ahora lo único que quiere es proteger esa sonrisa. Y proteger a esta chica. Se terminó la primavera. Así que Hananoi y Jotaru vuelven a clases. Lamentablemente para los dos no están en la misma clase. Pero bueno siguen en la misma situación que antes. Por otro lado Hananoi si está. Con Nasami la amiga de Jotaru. Y su novio. Que igual que no le cae muy bien. Pero bueno están en la misma clase otra vez. Y por su lado Jotaru solo está con Shibamura. Al menos no se quedó sola en clases. Como Hananoi se da cuenta de que. A Sami comienza a hablar muy cercanamente con Keigo. O sea que incluso lo llama por su nombre. Se queda un momento a solas con Jotaru. Y le pregunta en qué momento se van a comenzar a llamar por el nombre. Aunque justo cuando pregunta suena la campana para entrar a clases. Y bueno Jotaru se hace la desentendida. Como que no había escuchado. Pero Jotaru no quiso repetirlo. Aunque si había escuchado Jotaru. Y se pregunta bueno en qué momento podría empezar a hacerlo. Cuando Keigo y Asami se acercan a Hananoi en clases. Él les pregunta en qué momento comenzaron a llamarse por su nombre. O en qué momento Asami llamó por su nombre a Keigo. Y ella le dice que desde que comenzaron a salir. Así que bueno Hananoi piensa que es mejor empezar a hacerlos desde que se comienza a salir. Por otro lado Jotaru está emocionada con su nuevo año de clases. Y bueno las cosas comienzan interesantes. Porque todas las chicas que no habían estado en esta escuela. Comienzan a estar encantadas con Hananoi. Y es que es un chico bastante guapo. Y Jotaru lo nota. Además que era algo ya recurrente también el año anterior. Asami como se encuentra sola sin sus dos amigas en la otra clase. Dice que ya no va a almorzar con sus amigas. Porque bueno va a intentar acercarse a sus compañeras de su nuevo salón. Así que lamentablemente Shibamura iba a tener que comer sola. Porque nuestra Jotaru tiene que comer con Hananoi. Aunque obviamente Jotaru se siente mal y no quiere que eso pase. Así que termina por ir a preguntarle a Hananoi si ella puede comer con ellos. Aunque Shibamura intenta decirles que no. Que está bien que puede comer sola para así no molestar. Y claro aquí Jotaru nota lo difícil que es compensar el tiempo para las amigas. O las amistades en general y el noviazgo. Pero Hananoi no tiene problemas con esto. Y dice que sí, acepta que puedan comer juntos. Y bueno cuando estaban llegando a las escaleras donde comen siempre. Jotaru olvida algo así que corre a buscarlo. Y Shibamura se queda sola con Hananoi. Ella intenta entablar conversación con él. Aunque cuesta un poquito para eso. Lo bueno es que sí pueden hablar algo. Cuando están de acuerdo en que es mucho más sencillo comer a sola. Sin nadie más. Y es que Shibamura no tenía problemas con hacerlo. Y además Hananoi es lo que hace siempre que no come con Jotaru. Come solo y además Hananoi le dice que no hay problema que ella coma con ellos. Que no se preocupe, que no se sienta mal. Así que bueno aquí hay un pequeño acercamiento entre los dos. Y la cosa no está tensa como las primeras veces que se habían hablado. Y de hecho esta es la primera vez que hablan tanto los dos. Cuando terminan Shibamura se va primero. Porque Hananoi quería hablar con Jotaru. Y él simplemente quería abrazarla y como él dice recargarse. Ya que últimamente no van a tener mucho tiempo para estar los dos solos. Y Shibamura los va a acompañar. Así que prefiere estar bien recargadito con estar cerca de ella. Y bueno también obviamente Jotaru lo entiende. Y ahí tienen un bonito momento. Donde no pueden no colocarse nerviosos. Después en un momento cuando Shibamura puede hablar con Jotaru. Jotaru queda bastante pensativa. Porque Shibamura le dice que a los dos les va bastante bien como novios. O sea Jotaru con Hananoi. Siendo que Hananoi es como es. Intentando poner una barrera delante de toda la gente. Y Jotaru bueno piensa en esto. Porque no le gusta que eso sea así. Aunque tiene que respetar que Hananoi no quiera a otras personas cerca. Aunque podría ser diferente. Después Jotaru tiene una oportunidad de comer con sus dos amigas. Ya que a Sami no lo está pasando muy bien con sus nuevas compañeras. Y está costando más el tema de hacerla a sus amigas. Así que nuevamente se están comiendo juntos. En un momento cuando Jotaru se va de vuelta a casa junto a Hananoi. Ella le pregunta y lo invita a que puedan comer todos juntos con sus amigas. Con Asami y Shibamura y también Keiko si anda por ahí. Ella no sabe cómo va a funcionar todo eso. Cómo va a salir ese experimento. Si se van a llevar bien. Si se van a llevar mal. Pero la idea es simplemente experimentar. Y tratar y probar si sale todo bien o no. Porque quiere incluir a Hananoi en este círculo. Y quiere que él esté más tiempo con ella también. Así que Hananoi dice que se lo va a pensar. Después de ver la importancia que le da a todo esto Jotaru. Al siguiente día cuando ya estaban todos comiendo juntos. Jotaru dice que llevó vento de más. Y que bueno había estado practicando. Su madre casi hizo toda la comida. Así que puede compartirles a todos. Y ella dice que ha estado practicando con Saki. O sea con Hananoi. Lo acaba de llamar por su nombre. Ninguno sabe de qué está hablando. Hasta que recuerdan que el nombre de pila de Hananoi es Saki. Y él queda sonrojado. Porque este fue el primer intento de Jotaru por llamarlo por su nombre. Y claro fue un mal momento por decirlo así. Ya que él quedó todo avergonzado. Y ella también. Aquí tenemos un pequeño recuerdo de años atrás de Yao. Cuando estaba en clase junto a Jotaru. Él estaba llorando. Escondido por ahí. Porque su perrito Jotaru estaba en el veterinario. Todos los demás compañeros lo estaban buscando. Pero fue Jotaru quien lo encontró. Aunque él no quería que nadie más lo viera llorando. Y cuando escucha el nombre de Jotaru. Obviamente es el mismo nombre de su perrito. Para él fue muy significativo. Así que ahí tenemos justo llegando a la amiga de Jotaru. Non. La que estaba enamorada de Yao. Y bueno Jotaru le dice que no estaba por ahí. Que hay que seguir buscando por otro lado. Todo esto para ayudarlo y que nadie lo vea llorando. Y aquí tenemos todavía una Jotaru con su cabello largo. Esto fue muy significativo para Yao. Incluso cuando ella dijo que se iba a ir. Él le dijo que se quedara con él. Para que así pudieran hablar. Y poco a poco se fueron acercando. Haciendo más amigos. Y bueno. Él fue más feliz cuando se volvió a reencontrar con ella trabajando. Cuando iba de vuelta al trabajo. En la librería se encuentra con Hananoi. Y con una chica que se le estaba declarando. Pero Hananoi es bastante seco con estas chicas. Y bueno Yao simplemente se le acerca. Y le pregunta si acaso eso le pasa siempre. Que de las chicas anden detrás de él. Pero Hananoi como ya hemos visto. No tiene muchas ganas de hablar con él. Y le dice que que le importa a él. Yao entiende que va a ser muy complicado acercarse a él. Y recuerda que había visto su foto. En el anuario de sus clases cuando era más pequeño. Y le pregunta a Hananoi. Por qué no le había dicho nada a Jotaru. De que él también estaba en sus clases. Y Hananoi le dice que si ella no lo recuerda. No era necesario. Pero que si él le quería contar. Podía hacerlo. Yao se lo piensa. Pero tampoco es que le vaya a contar esto a Jotaru. Y de momento puede ser lo mejor. Yao piensa mucho en Hananoi. Aunque se da cuenta de que puede llegar a ser un buen tipo. Simplemente es alguien que no se quiere acercar a los demás. Yao después puede hablar con uno de sus amigos. Donde él le cuenta que se había encontrado con Jotaru. Y su amigo le hace recuerdo. Que todos pensaban que ellos dos estaban saliendo. O que tenían algo. Pero Yao le dice que eso no es así. Que cuando hablaba de cosas bonitas y cosas así. Estaba hablando de su perro. Y bueno ahí se malinterpretó todo en esa situación. Además que eran unos niños. Además su amigo le dice que él parece molesto. Sobre todo cuando le menciona que. Desde que se encontró con Jotaru. Ha intentado acercarse. Pero ella lo mantiene lejos. Y parece ser que eso le molesta bastante. Al siguiente día. Cuando estaba en el trabajo nuevamente. Alguien lo llama para pedirle un libro con animales. Así que Yao va a buscarlo. Y se encuentra con un libro ilustrado con perritos. Y bueno esto lo hace llorar. Lo deja bastante sensible. Y aquí nuevamente llega Jotaru como pasó en el pasado. A preguntarle si está bien. Y también llega una amiga de Yao. La cual quiere hablar con él. Pero no es el momento. Así que Jotaru intenta decirle que no es Yao. Que se vaya. Que puede ir a verlo en otro momento. Lo mismo que pasó hace tiempo. Pero bueno. Yao se para. Y le dice él mismo a su amiga. Que pueden hablar después. Así que ahí tienen un momento con Jotaru. Bastante cercano. Donde él le pregunta si ella tiene algún interés por él. Jotaru se siente un poco avergonzada. Pero le dice que lo respeta. Y esto ya significa mucho para Yao. También hay que decir que Yao recuerda con mucho anhelo. Y muy bonito ese tiempo que compartió con ella. Cuando eran amigos. Y simplemente puede esperar que con la persona que esté. O con la que se junte. La haga feliz. Y bueno aquí los dos quedan como buenos amigos. Y parece ser que ya Jotaru no va a intentar alejarlo. Y bueno Yao va a intentar integrarse al grupito de amigos. Así que Yao como para ser buenas amigas. También le dice esto a Hananoi. Diciéndole que podrían ir y juntarse. Que aunque él no se quiera acercar a Yao. No importa que lo haga por Jotaru. Porque seguramente ella está preocupada. De la actitud que tiene él hacia los demás. Yao logró su cometido. Y logró que Hananoi y Jotaru fuera con él de salida. Salir por ahí. Y también se llevó a Satomi. La compañera de trabajo. Donde bueno. Trabajan ellos en la librería. Todo muy bonito. Todo muy entretenido. Jotaru ya había ido a los bolos. Pero bueno. Siempre se le iba la bola por otro lado. Por la parte exterior. Aunque ahora lo intenta. Y logra botar algunos pinos. Así que bueno. Todos la felicitan. Y vemos que su relación con Yao. Todavía sigue siendo un poco extraña. Pero va mejorando poco a poco. La más feliz con esa salida de amigo. Es Satomi. Ya que ella desde que llegó. Desde su pueblito a la universidad. No ha podido hacer amigos. Así que bueno. Está feliz de salir. Y desmelenarse un poco. Como ella misma lo dice. Con Jotaru y estos dos chicos. Y le parece tan adorable. Lo que opina Jotaru. Diciéndole que también está muy divertido todo. Que le encanta salir con ella. Que le cae muy bien. Que bueno. Satomi no aguanta esa ternura. Y la abraza. Mostrándonos a Haranoi. Que bueno. Dice otra más. Y es que Jotaru tiene cierto imán. Para atraer a la gente. Y que todas la quieran bastante. Y eso. Bueno. Podría complicarle las cosas a Haranoi. Haciendo que cada vez tengan menos tiempo con ella. Porque bueno. Ella tiene muchas amigas con cuales compartir. Después de eso. Siguen en una zona recreativa. Donde Satomi va con Jotaru a jugar a la parte de los tambores. Y Yao con Haranoi se queda los dos a solas. Y bueno. Como ya hemos visto. Haranoi se comporta bastante borde con Yao. Cuando quedan a solas. Y no está Jotaru ahí. Así que Yao le dice que podrían ir a jugar ellos. Y lo lleva a jugar ping pong. Tenis de mesa. En esta conversación. Yao le dice que él no entiende por qué es así. Por qué cambia de actitud cuando Jotaru no está. Que si acaso él entendería cómo sería ella. O qué sentiría ella. Si se enterara de cómo se comporta él cuando ella no está. Además le pregunta también. Por qué no le ha contado el tema de que bueno. Haranoi sí estudió junto a Jotaru. Solo que era un tipo diferente. Haranoi le repite a él. Que si él quería contarle. Podía hacerlo. Pero aquí hay algo que no está entendiendo Haranoi. Yao le dice que no es algo que él deba decirle. Sino que es mejor que se lo diga el mismo Haranoi a ella. Así que pretende que en ese juego de ping pong. Si gana Yao. Haranoi va a tener que contarle la verdad a Jotaru. Por otro lado. Como Yao sí. Llamando Jotako a Jotaru. Algo que le sigue molestando obviamente a Haranoi. Que le pidió que lo dejara de hacer. Bueno. Además de que Jotaru también se lo había pedido. Pero como ya sabemos. Ellos dos hablaron. Y Jotaru le dijo que podía ir cambiándole su nombre de a poco. Porque sabía que era difícil llamar a otra persona. De una manera diferente a la que estás acostumbrado. Así que Haranoi le dice que si él gana. Yao va a dejar de meterse en cosas que no son asunto de él. Comienzan a jugar. Y obviamente es una rivalidad bastante áspera. Además de que comienzan a llamar la atención de todas las chicas. Porque bueno. Son dos chicos guapos jugando ping pong. Jotaru y Satomi dejan de jugar. Y se dan cuenta de que algo está pasando. Así que se dirigen también a ver a Yao y a Haranoi jugar. Pero gracias a que Yao se desconcentra cuando Jotaru llega a verlos. Haranoi es el que termina ganando. Y bueno. Digamos que Jotaru está un poco intrigado de que cosas hablarían ellos dos mientras estaban a solas. Iban caminando ya de vuelta a casa. Y cuando Jotaru le pregunta a Haranoi que es lo que podrían hacer ahora. Ella se desconcentra y termina pisando una lata de refresco y se cae. Raspándose así las rodillas. Así que después Haranoi en un pequeño parte le ayuda a limpiarse un poco las heridas. Las raspaduras. Con un poquito de agua y una toalla. En este rato Jotaru le pregunta a Haranoi como se lo había pasado. Y él dijo que está bien salir así a veces. Aunque a él le parece extraño que haya salido con Yao. Porque ella misma le había dicho que las cosas estaban raras entre ellos dos. Así que aquí Jotaru le cuenta su pasado con Yao. Que antes habían sido amigos. Y que todo el problema que tuvo con su amiga. La que le cortó el cabello había sido por Yao. Porque ella estaba enamorada de él. Así que por eso todo este tema le afectaba demasiado. Y cada vez que veía a Yao recordaba todo lo que había pasado. Y pensaba que algo así podría volver a suceder. Pero ella entiende que son cosas que solamente es como un trauma que tiene. Que no tiene que pasar lo mismo otra vez. Solo que le trae recuerdos de un punto complicado de su vida. De su pasado. Aunque también sabe que no es culpa de Yao. Que él es un buen chico. Y que ha estado intentando acercarse a ella como amigo. Y que bueno. Ha notado que él se pone un poco extraño cada vez que ella lo intenta alejar. O se comporta de manera fría. Así que ha intentado arreglar eso. Porque no quiere hacerle mal. Porque él no tiene culpa de nada. Y esto lo puede llegar a entender Hananoi. Así que dice que ella es muy buena chica. Porque piensa en todos antes que en ella misma. Aquí es donde Hananoi recuerda las palabras de Yao. Cuando Hananoi le dijo que él mismo podría contarle sus secretos. Pero le dijo que ella no querría. Hablando por Jotaru. Que otra persona le contase algo tan importante sobre él. Y bueno. Hananoi entiende que lo que está haciendo Yao. Es que él le cuente a Jotaru. Porque bueno. Eso sería mucho más importante para ella. Así que aquí se da cuenta Hananoi. Que a él le falta mucho por crecer. Por madurar. Y poder alcanzar así un poco a Jotaru. Aquí se acerca demasiado a Jotaru. Diciéndole que no va a estar tranquilo. Hasta que pueda hacerla de él. Cuando comienza a acercarse como para besarla. No lo termina haciendo. Simplemente deja caer su rostro sobre el hombro de Jotaru. Ella recuerda las palabras de Hananoi. Cuando le dijo que cuando se besen. Espera a que ella esté igual de eufórica que él. Así que lo que hace Jotaru es abrazarlo. De una manera de aceptando esa cercanía. Que es algo que ya le había pasado antes. De moverse automáticamente. Involuntariamente hacia él. Esto sorprende a Hananoi. Y se aleja. Pensando que ella simplemente lo quería sacar de encima. Pero eso no era así. Le estaba respondiendo esa cercanía. Con un abrazo. Hananoi le pide disculpas. Porque él había prometido de que no iba a tocarla. Que nos iba a acercar. Aunque le está costando. Y justo cuando Jotaru se lo iba a decir. Hananoi la para diciéndole que hay una cosa que él debe contarle. Vemos que los siguientes días. Cuando ya llega la primavera. Hay comidas especiales. Que bueno nunca alcanzan. Porque siempre los que llegan primero. Son los que tienen los salones de clases más cercanos. A la cafetería del instituto. Aquí Jotaru se entera de que Hananoi vivía en una residencia. O sea como un internado. Esto es algo que ella no tenía idea. Y bueno hablan de que faltan muchas cosas. De que ellos no conocen de su pasado. Aquí volvemos a la escena anterior. Donde ellos estaban en el parque. Hablando de todas estas cosas interesantes. Y Hananoi quería contarle algo importante. Pero Jotaru lo para. Diciendo que si es algo muy importante y muy difícil. No es necesario que él lo diga. Además de que si es algo que está relacionado con él o no. Que podrían irse contando cosas poco a poco. Podrían empezar preguntándose. Pequeñas dudas que ellos tengan del uno y del otro. Pero cosas que no signifiquen un gran problema para contar. Y así poco a poco. Hasta llegar a lo más importante. Y cuando Hananoi le dice que tenía que contarle algo. Que tenía que ver con su pasado. Donde él era muy patético y todo eso. Bueno Jotaru entendió con mayor razón. De que no era necesario que se lo cuente en ese momento. Si no estaba listo. Además de que seguro. Hay muchas cosas que ella tiene en su pasado. Que harían que Hananoi le agarre un poco de manía también. Así que con todo esto. Quedan en que van a ir preguntándose poco a poco. Las cosas de su pasado. O cosas que ellos tengan interés en saber. Así es como llega otro día de instituto. Ellos comienzan a caminar por todo el instituto. Paseando. Y encontrándose con todos sus amigos. Hablando un poco. Dándose cuenta. En que clubes están sus compañeros. Y también que todos tienen sus propios problemas. Esto sobre todo para que lo entienda Hananoi. Que bueno. Todas las personas son un mundo. Y cada uno asume su vida de forma diferente. Todo esto es bonito. Hasta que llegan a un salón. Donde los dos pueden mirar un poco por la ventana. Y sentarse. Ya que hace rato que no hablaban. Porque Jotaru le había preguntado. Sobre las amistades de Hananoi. Porque a él no le gustaba ser amigo. Y es que él se había tenido un amigo muy importante. Cuando era más pequeño. Y de hecho era un amigo mayor. Que era un alma libre. Y quien fue quien le ayudó a colocarse los piercings también. Pero este amigo de repente desapareció sin avisar. Y eso fue lo que lo marcó. Y parece ser que es un evento bastante importante en su vida. Y que tal vez fue eso. Que le provocó no hacer nuevos amigos. O que no quiera hacerlo. Porque él mismo dice. Que es algo por lo que no quiere volver a pasar. Y aquí después de haber contado todo esto. La verdad es que la personalidad. Y el estado de ánimo de Hananoi. Cambia un poco. Y queda un poco más sosegado. Tranquilo. Un estado en el cual Jotaru todavía no lo había visto. Incluso le parece hasta más adorable. Más bonito. Aquí Jotaru sale con algo que quería probar hace tiempo. Y le pide a Hananoi que se quede muy quieto. Y que cierre los ojos. Ella quiere abrazarlo. Porque quiere salir de una duda. El hecho es que Hananoi siempre se le acerca a ella. Siempre la abraza. Pero ella nunca lo ha hecho. Así que por primera vez quiere ser ella. Quien le haga eso a él. Hananoi está muy avergonzado. Muy rojo. Y muy adorable también. Así que Jotaru está aún más encantada. Aunque Hananoi le dice que si lo hace. En ese momento. Con toda la situación que va a pasar. No sabe si va a poder contenerse. Jotaru le dice que no hay problema. Que ella está lista. Vamos. Que tiene un pase libre ahí Hananoi. Para hacer lo que tiene que hacer. Jotaru comienza tomando las manos de Hananoi. Después el rostro. Y después acariciándole el cabello. Quedando todo en una atmósfera muy bonita. Muy tierna. Hasta que ella decide besarlo en el cabello. Obviamente después de eso. Jotaru queda bastante avergonzada. Incluso se tapa la cara. Y Hananoi le pregunta que fue eso. Y ella le dice que fue una señal. Bueno. Una invitación más bien. Así que Hananoi ya sabe lo que tiene que hacer. Se acerca a Jotaru. Y la besa. Siendo ese el primer beso. Y segundo beso de Jotaru. Provocando que todo a su alrededor. Se quedara en silencio. Como ha llovido demasiado. Los trenes están teniendo cierto retraso. Así que tanto Hananoi como Jotaru. Deben esperar en la estación un poco más. Aunque no es algo malo. Ya que él puede estar un rato más con ella. Y bueno. A nuestra Jotaru le está dando algo de sueño. Solo de esperar. Así que se termina quedando un poco dormida. Y para que no se caiga. Obviamente Jotaru la lleva hacia él. Para que se recueste sobre él. Con todo esto y con la felicidad que tiene ahora mismo Hananoi dentro de sí. Se pregunta si acaso su antiguo yo. Cuando era más pequeño. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que los dos? O sea con la chica que le gustaba. Se habían enamorado. Y aquí podemos ir al pasado como fue todo. Hananoi iba tranquilamente al parque. Para hablar con este amigo mayor. Que suele tener algunas cosas para decirles con bastante sabiduría. Porque es mucho mayor. Obviamente es un hombre experimentado. Pero no solo para hablar con él. Sino que bueno. El mismo amigo de Hananoi. Se da cuenta de que él siempre va ahí por una chica. Que está enamorado. Y esa no es otra que Jotaru. Aunque claramente Hananoi no se ha acercado a ella. Porque bueno. Es un poco. Bueno. Demasiado tímido. Además le dice a su amigo. Que simplemente ella le había recogido un borrador. En algún momento de clases. Jotaru y los demás estaban jugando barbinton. O lo que sea que hayan estado jugando. Y lanzan la pluma hacia el amigo de Hananoi. Así que bueno. Jotaru se acerca. Pide disculpas. Habla un poco con el amigo de Hananoi. Lo mira a Hananoi. Pero él se cubre con sus libros. Se esconde. Y bueno. Ella sigue con su vida y con su juego. El amigo de Hananoi le dice que parece una buena chica. Y a la vez Hananoi le dice que simplemente es una chica normal. Pero el mismo amigo le dice que cuesta demasiado hacer cosas normales todo el tiempo. Como ser agradecido. Como escuchar a tus mayores. Como ser respetuosos y cosas así. Así que dice que Jotaru es una chica especial por eso. Después de eso Hananoi vuelve a casa. Donde puede escuchar que su abuela está peleando con su madre. Porque bueno. Hananoi ya se va a graduar. Y no han ido a verlo. No van a estar presentes. Así que obviamente su abuela está muy molesta. Y parece ser que es habitual en esta familia. De que los padres nunca vean a Hananoi por andar por ahí. En el instituto Hananoi la verdad es que mira. Observa bastante a Jotaru y la ve. Y se da cuenta de que a ella tampoco le gusta molestar demasiado en las conversaciones ajenas. Porque ahí justo sus amigas estaban hablando de que alguien, una chica, se le había declarado a Yao. Pero ella para no molestar sigue barriendo solita. Siendo que era un trabajo que todas tenían que hacer. Así es como todos los días Hananoi observa desde lejos a Jotaru. Y él parece completamente irrelevante para todos. Como queda poco tiempo para que se gradúen. La maestra le entrega unas fichas donde tienen que rellenar sus datos. A qué preparatoria van a ir y todo ese tipo de cosas. Porque les dijo que muchos irán a diferentes lugares. Y para no perder el contacto pueden utilizar esas fichas y entregárselas a tres amigos. Pero obviamente son fichas que Hananoi no rellena porque no tiene amigos. Ese día vuelve a ir al parque donde no se encuentra nadie. Así que bueno Hananoi lo que hace es un avioncito de papel con esa ficha y la tira. Lo que no sabía es que en ese mismo momento pasaba por ahí Jotaru. Quien recoge el avioncito y se lo va a entregar a Hananoi. Él se pone muy avergonzado porque está hablando directamente con él. Y como ella también tenía estas fichas para colocar sus nombres. Asume que él va a su misma escuela. Así que como a ella le había quedado justo una. Porque entregó dos y le faltaba una por entregar. Le dice que podrían intercambiar. Obviamente Hananoi queda contento porque así se quedó con todos los datos de Jotaru. Dónde iba a estudiar o qué era lo que quería estudiar y cosas así. Aunque él no había completado las suyas. Ella le dice que se lo puede entregar en la escuela. Así que le termina preguntando su nombre. Pero como Hananoi está muy avergonzado y muy tímido y todo. Le dice Sasaki. Se trabó y no dijo Saki. Dijo Sasaki. Así que quedó por ese nombre y le dio muchas vergüenzas a corregirse. Jotaru se va de ahí. Y Hananoi queda feliz porque bueno. Puede tener un poco de información de la chica que le gusta. Quedó encantado con eso. Un día cuando iba caminando por los pasillos. Se da cuenta de que unas chicas estaban viendo a Yao y a Jotaru. Los cuales se estaban abrazando. Hananoi iba por ahí y también pudo ver todo eso. Algo que lo deprimió un poco. Incluso había intentado darle su hojita con sus datos a Jotaru. Pero bueno. Con el tiempo no pudo porque nunca la encontraba sola. Y uno de esos días fue diferente. Porque justo se encontró con los zapatos de Jotaru todavía en la entrada. Así que volvió al salón para entregarle su ficha. A su hoja con sus datos. Y se da cuenta de que hay gente peleando. Discutiendo. Y es la amiga de Jotaru con Jotaru. Donde la amiga le reclama de que ella sabía que Yao le gustaba. Y que había jugado con sus sentimientos. Y Hananoi pudo ver como la amiga de Jotaru le cortó el cabello. Jotaru quedó ahí tirada. Arrodillada. Bastante triste. Llorando. Y Hananoi no pudo hacer nada. Después de eso llegó al parque. Donde se juntó con su amigo. Y le dijo que él no pudo hacer nada. Que fue un cobarde. Que no fue a ayudarla. Que no le avisó a los profesores. Que no detuvo a la chica que hiciera eso. Y bueno. Se sentía mal porque no pudo hacer nada. Obviamente el amigo no sabe de qué habla. Pero tiene ahí algunas palabras. Desde la experiencia para hablar con él. E intentar consolarlo. Así es como volvemos al presente. Donde el tren está a punto de llegar. Y Jotaru se despierta preguntando cuánto había dormido. Pero Hananoi le dice que le da igual. Que ese momento fue muy bonito. Y que está procesando la alegría que tiene. Y aquí recuerda todos los momentos que estuvo con Jotaru. Cómo se volvieron a encontrar. Y lo feliz que esto le hizo. Se despiden de una manera muy bonita. Porque ese día había sido un día especial. Habían dado su primer beso. Así que Jotaru estaba encantada también. Y bueno. Tenemos a Hananoi preguntándose. Si algún día va a poder contarle la verdad a Jotaru. Para ver si así por fin. Él podrá ser alguien digno para ella. Y por su lado Jotaru después de ese primer beso. Ha tenido sueños un poco románticos con Hananoi. Lo cual es completamente normal. Ese día salen de cita. Andan por el centro comercial. Y se dirigen a ver una película. Todos estos momentos son muy bonitos. Y aunque ya los ha hecho antes con Hananoi. Ahora Jotaru le sigue yendo el corazón a mil. Pasan momentos bonitos. Van a un lugar donde hay anillos para parejas. Que forman un corazón. Que son muy bonitos pero muy caros. Así que Jotaru se lo lleva de ahí a Hananoi. Aunque él estaba dispuesto a comprarles uno. Cuando iban caminando por ahí. Se encuentran con otros anillos. Que son mucho más baratos. Y que bueno. Jotaru le dice que pueden comprarse unos a juego. Y eso es lo que hacen. Después de eso se van a unas escaleras. Donde pueden charlar un rato más. Jotaru le dice que ella nunca había sabido. Cómo era el enamorarse. Y gracias a él. Pudo saber cómo era todo esto. Le enseñó lo que era el amor. Así que está agradecida con él. Pero el que está más agradecido. Obviamente de esta relación es Jotaru. Que se haya enamorado de él. Y que pudo hacer realidad esto. De tener una relación con la persona que amaba. Con la persona que él esperaba. Que fuera su alma gemela. Y al estar tan feliz. Hananoi tiene unas reacciones un poco raras. Así que Jotaru lo ve. Le pregunta si le sucede algo. Pero él simplemente la ve. Y como ve que Jotaru tiene una cara un poco extraña. Muy adorable pero extraña. Se acerca a ella. Tapa la cara de ambos con su gorra. Y la besa. Dejando obviamente encantada a Jotaru. Y es que Hananoi le dice que lo disculpe. Porque es tan bonita que no ha podido evitarlo. Darle ese beso. Terminando todo diciéndole que le gusta mucho.